¿Dónde está Pablo Caricia? Vale, me dicen que ya estamos... Es una gran pregunta. ¿Dónde está? ¿Qué? Pablo Caricia. No sé qué dices. Me dicen que ya se ve. Silencio, callaros. Callaros que hay un montón de gente nueva y tenemos que atraerla al lado oscuro. ¿Vale? Una vez más. Bienvenidos a Hició Crítico. Esto es Memorios de Areya. Y hoy empezamos campaña medio. Empezamos campaña medio. Muchas cosas que decir y muy poquito tiempo para ver si me lo quito de en medio rápidamente. Primero, como digo, esta es una nueva campaña. Es el capítulo 2, la segunda temporada de una campaña que hemos llevado a cabo unos meses. No hace falta saber nada del lore anterior. Nos iremos deteniendo en las cosas importantes. Como estos cabrones han estado cambiando de personaje cada 2x3, tampoco las relaciones están muy consolidadas. Así que no os preocupéis que irá saliendo todo adelante. Pablo Caricia vive y la lucha sigue. Ya empezamos con el deep lore. En resumen, por hacer un resumen rápido, a nivel local, a estos señores se les dio la misión de rescatar a una señora, a una paladina de un pueblo. Esa señora resultó ser un ángel que había sido secuestrada para hacerla pasar hambre y que eso de algún modo abriese un portal o la saben abriese un portal hacia el plano de Baphomet para traer a Baphomet al plano madrial. Ellos la rescataron, la trajeron de vuelta y descubrieron que probablemente todo era un montaje para simplemente apartarla de la ciudad y que las protecciones divinas de la ciudad cayeran y pudiera atacarla un dragón que al final es lo que ha hecho. Eso a nivel local, a nivel continental tenemos una guerra civil entre Bainfall, un país donde el nuevo líder Goliath es un caudillo militar y es un populista y un supremacista y un desgraciado. Freya viene de ese país y no le mola nada la movida. Erohan su madre está pasando refugiadas de ese país tampoco le mola nada. A nivel cósmico estáis en una movida un juego de ajedrez entre dos esfinges aparentemente. No sabéis mucho de eso pero ahí está esa es la realidad. Con eso nos apañamos de momento. Más cositas. A partir de hoy usamos D&D Beyond para nuestras fichas. Eso significa que nuestros jugadores tendrán que aprender poco a poco y tendrán que aprender poco a poco adaptarnos a la herramienta pero también significa que vosotros los que nos estáis viendo tenéis un widget aquí al lado en aquel lado de la pantalla donde podéis ver los personajes los puntos de vía que tienen el estado en el que están incluso creo que acceder a sus fichas completas Eso es donde dices que salen Eso tú no te preocupes tú mira tu ficha de billet D&D Beyond Céntrate en Discord aprende Discord ahora mismo Para quienes les interese para quienes no tengan buen horario los lunes a las 9 y media que es cuando esta campaña se celebrará vamos a ir subiendo cosas a YouTube las sesiones se suben a YouTube la cuenta de YouTube está enlazada por ahí y podéis ver todos los capítulos cállate estamos poniendo al día la cuenta de YouTube llevamos en retras muy gordo durante el confinamiento pero estamos poniéndonos al día poquito a poco dime Diego Acordarse que esta campaña vamos a intentar subirla también mediante podcast eso es para que la gente no pueda verlo también va a ser un podcast que iremos subiendo a iVox se va a encargar nuestro amigo Diego de eso para quien quiera para quien quiera escucharlo y no tenga tiempo de ponerse en YouTube a verlo mientras hacéis ejercicio o vais al curro podéis escucharnos más cositas en el chat tenemos cosas nuevas podéis poner no lo pongáis todos a la vez por favor signo de admiración E C que son las iniciales de éxito crítico para saber cosas sobre nosotros eso os llevará a otros comandos que os contarán más cosas sobre nosotros ahí lo ha puesto Ben y por último y por último deciros que éxito crítico no por lo que dice no es un comando éxito crítico solamente debería no tenemos sponsors no tenemos donantes solo nos financiamos con suscripciones de Twitch así que si tenéis alguna libre de Prime y os apetece darnos nos la soltáis hay un botón por ahí también creo que en aquel lado hay un botón y gracias a las suscripciones mejoramos el equipo de toda esta gente mejoramos compramos auriculares y compramos cámaras y compramos cosas para que la lleva Freya con su cable para que no se le descargue el móvil durante la partida importante si dicho todo eso efectivamente voy a poner que gracias Rubén gracias recuerdenme esta semana en Twitter dicho todo eso chicos algo que decir antes de empezar socorro que placer estar aquí si verdad que placer verlos a todos morir todo maravilloso todo estupendo se ha quedado un momento fresquito para se ha quedado un día fresco para para morir tenemos que hacerte una rebequita escucha Cristina ¿estás? no 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 se ve que vuestra casa es enorme porque desde que sale de una habitación hasta que llega otra le cuesta un rato largo yo no sé que hace en el pasillo de un metro que para esa partida hubiésemos tenido todos en el inventario automáticamente dos frigopies técnicamente tenemos dos frigopies sí cada uno ¿cuántos frigo de dos? ¿cuántos frigo de dos? bueno mi personaje tiene dos manos o sea que un, dos, tres todo mi personaje tiene dos manos curiosamente ¿por qué no pensamos? también no sé vale vale Cristina y las patitas de maco uy 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 la patita estamos todos ¿estamos todos? sí ¿qué dices? ¿me oyes? sí, sí estoy que no sé de qué estáis hablando entonces algo de unas patitas el frío el frío es tan sobrenaturalmente silencio silencio el frío es tan sobrenaturalmente intenso que parece flotar en el aire y enmudecer los gritos urgentes en la pequeña tienda de Satar y Aldo a medida que Freya todavía con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas y la propia Satari van forzándoos a tomar pociones de curación despertáis de lo que por un momento parece que ha sido una pesadilla todo empezó en esta misma ciudad Horncliffe hace unas semanas y desde entonces habéis peleado contra ogros basiliscos hordas de no muertos negromantes y monjes con extrañas artes de azote mental pero nada os había golpeado nunca tan fuerte como esto hace unos segundos que Narga el dragón blanco sobre el que habíais estado oyendo rumores ha atacado inesperadamente la ciudad su aliento helado os ha llevado a casi todos al borde de la muerte y sólo la resistencia sobrehumana de Freya y la casualidad de encontraros en el establecimiento de vuestra vieja aliada os ha salvado la vida Mako es de los primeros en despertar y por una vez no hay rastro de su habitual mordacidad cuando Freya le grita que cure a sus amigos con sus hechizos el resto del grupo va recuperando la consciencia y se arrastra lentamente el interior de la tienda aún con escarcha en el pelo y la ropa tras unos segundos que parecen eternos y todavía con el ruido de Narga destruyendo la ciudad de fondo vuestra espalda os miráis unos a otros recuperando vuestra determinación y valentía habituales el gobernador su familia Aliyah Lothian Clint Thor Dirk la embajadora de Wigdong los ciudadanos con los que esta misma mañana habéis celebrado las fiestas del zarpazo aquellos que sigan con vida están en un peligro mortal en un rincón del establecimiento Sarax la hija mediana del gobernador Nasari solloza entre dientes y abraza su propio cuerpo intentando alejar el frío En otro Satari realiza un complicado conjuro sobre el cuerpo inerte de Dante el perro de Mako Estáis mal leídos Estáis solos Estáis desconcertados ¿Qué hacéis? Vamos a matar al dragón Yo me levanto y salgo por el hijo de la gran puta porque necesito esas escamas ¿Sales de la tienda? Sí, salgo Estoy agotado Estoy hasta la polla he visto un dragón necesito las escamas Vale Os informo todos de que tenéis el equivalente a una poción de curación normal o un hechizo de nivel 1 de curar heridas de vida ¿Vale? ¿Y eso cuántos días es? ¿Cuántos días es entonces? Pues yo diría ¿Cuántos días? Yo diría que Freya primero hubiera despertado a Mako con una poción Son dos dados de 4 más 2 O sea que el primero Mako Mako tienes 7 puntos de vida Vale Eso es importante también Vamos a dar la información Mako Mientras tanto Satari hubiera intentado despertar a probablemente a Saria porque la conoce porque es ciudadano de la ciudad Saria tienes 9 puntos de vida Ok Y los mientras tanto Mako ¿A quién hubieras de los que quedan a quién hubieras intentado curar con tu hechizo? Primero Rae Primero Rae Rae Haz una tirada de curar de heridas por favor Mako Tiene una inversión ahí Tiene una inversión Y los que quedáis Los que quedáis recibís una curación de 8 puntos de vida Que sería Hero No Vale Curar de heridas es un dado de 8 más 5 Vale Pero se la voy a hacer de nivel 2 Así que son dos lados de 8 más 5 Vale Y tú Freya tú perdiste 56 puntos de vida lo que te quedas Vale O sea que tenemos 8 puntos de vida Ahora Entre 7 y 10 tenéis casi todos Como que perdí 56 puntos de vida Te acaba de tirar el aliento un dragón de hielo y te ha quitado 56 puntos de vida Tienes 19 puntos de vida ¿Cuántos? 19 puntos de vida Perdón Yo aquí tengo apuntados 55 puntos de vida máximos O sea que también hubiera muerto No puede estar Cuando dije la apuntación me dijiste que estabas viva Lo que pasa es que salvó la constitución y me parece que fue la mitad de ese daño Sí Vale Entonces ¿Cuántos? Ah De hecho me lo apunté Menos 23 puntos de vida Es que me apunté el menos 23 porque no me daba para restar en ese momento Espera ¿Tienes 55 puntos de vida máximos? Sí Entonces a nivel 7 no tienes la puntuación que pone aquí ¿El qué? Que a nivel 7 no puedes tener los 70 y tantos que aparecen aquí Escúchame Escúchame Tenía 55 aquí ¿Vale? Sí Ha subido el nivel Lo que estoy diciendo es que ha subido el nivel y no es posible que hayas ganado 12 puntos de vida 10 puntos de vida Sí, perdón Perdón Sí, estás bien 20 puntos de vida ¿No? Está mal Está mal Tira un dado de 12 ¿Va a subir el nivel ahora aquí Si va a subir el nivel ¿Qué prefieres? ¿7 puntos de vida fijos o un dado de 12 fijo? De puntos de vida Perdón Me la voy a jugar Vale Tira un dado de 12 Más la constitución Más la constitución Esto hay que volver a reaprenderlo todo Parece un 2 de caedro El que tiene más de 10 caras Sí, y menos de 20 Menos de 20 Sí El feo ¿Qué exacto? Mario, qué exacto Una precisión ¿Qué has sacado, Chris? Tienes una cara de haber sacado como un 1 Si es un 1 puedes tirarlo otra vez Solo una vez Un 1 Un 1 Pues menos mal 8 Vale, pues 8 más 3 11 Más los 55 que tenías Son 66 Vale Entonces Si creo que aquí Casi nice No, en máximo Cambio el máximo, ¿verdad? Eso es Sí A ver, espera Que salga aquí Vas a tener una movida Con eso, creo Pero Un momento Porque no puedo No puedo Tienes un botón De manage HP ¿Qué? Tienes un botón De manage HP Que abajo Tiene una casilla Que pone override Max HP Vale Ahí pone 66 66 Y esto se confirma Dándole al Enter Sí Correcto Tendrías que ponerte 43, entonces Sí Porque te hizo 23 23 Y el álgebra Vale Vale, pero Dos coches Muchas gracias Soledad por el sub Perdón Sea muy fuerte Dime Bien Pero el máximo HP Me pone 66 en rojo Y entre paréntesis 75 No te preocupes Porque lo arreglaremos ¿Vale? Vale Lo apañamos Lo apañamos durante la semana Y ya está Un máximo de tus vidas Son 66 Vale Perfecto Vale ¿Qué hacéis? Pues esto os parece que están saliendo así todos a lo loco Así que voy a gritar muy fuerte Un momento Un momento Un momento Un momento No No está saliendo Tranquilos Interrumpidme Sin ningún problema Es que no ha salido nadie Dorn iba a salir Pero no ha salido Dorn iba a salir Y ya Vale ¡Quietos! Si vamos a salir ahí fuera Salimos todos juntos No No ¿Nos vamos a salir? ¿Crees que la opción más lógica es enfrentarse a un dragón tal y como estamos? No Creo que la opción más lógica es ir a ver a quién podemos salvar de los... Para que se los vuelva a comer el dragón No sé Ah bueno pues entonces nada Los dejamos que se mueran Si vamos Yo tengo que ir a ver cómo está Lilla No tiene que comerse a nadie ¿Qué? Perdona Irvan ¿Qué? Si vamos con cuidado No tiene que comerse a nadie Pero no podemos salir ahora Hace frío Ahora mismo Hace mucho frío Tenéis un frío sobrenatural dentro de los huesos Horribles Hace de temblar No creo que debamos salir Al menos hasta que nos hayamos recuperado de las heridas Nacida la hipotermia Vale ¿Alguien sabe si hay algún camino para... Alguna forma de ir A donde está Lilla, Thor ¿Estaban todos en el mismo sitio? La situación era la siguiente Era en las fiestas del zarpazo Y vosotros os iban a dar vuestra recompensa Pero antes habíais disfrutado de la feria por la mañana Un rato Y... Y Sarax La hija mediana del gobernador Nassari Había aparecido a mitad del día A llevaros con el gobernador Que estaba hablando con Alilla Que era la paladina Que acaba de llegar Y es la paladina Y acabáis de rescatarla Y que tenía mucho que ponerse al día El dragón Ha llegado Ha atacado la ciudadela Ha echado su aliento en la habitación En la que el gobernador Suele tener las audiencias Y luego Ha pasado por vuestra calle Ha echado el aliento En la vuestra y en otras Ha saltado al templo de Pelor Ha derribado el tejado Y luego se ha ido al árbol Ha arrancado el árbol de cuajo Lo ha lanzado contra la ciudadela Y estás Y lo último que visteis Fue que excavaba En el... En el... En el bocete de piedra En el bocete de mármol En el que estaba el árbol Vale Perdón, era menos Al igual Y nosotros ¿Dónde estamos con respecto a... Estáis en la tienda de Satari Aldo Que está A unos 100, 150 metros De donde está el dragón Y a casi 200 de la ciudadela Pero es una calle Que os llevaría más o menos Hasta la ciudadela directamente El dragón está en... Yo me conozco la ciudad Suficientemente como... Creo que podría llevaros seguros Hasta... El sitio que deseemos ir Pero... Creo... Creo que ir a buscar a Aliyah Y al gobernador Sería uno de nuestros Destinos principales Creo que Aliyah y el dragón Están muertos Hay que ir a ver Nosotros también estamos muertos El dragón, ojalá El gobernador Quieres decir El gobernador Quiero decir, sí Pero a nosotros No nos ha echado el aliento A bocajarro Que ha metido la cabeza En la torre Donde estaba En este punto Mientras estáis hablando Como comprendéis El ruido cambia El dragón hasta ahora Había estado Habéis escuchado Estos... Esta tierra Salir del suelo Casi tiembla un poco El suelo Con cada Zarpazo Oíais el mármol caer Cuando los trozos De esta Enorme maceta Básicamente Se iban Destrozando Ahora se convierte más En lo que parece una pelea Oís gruñidos Nuevo Oís El aliento Hay que salir Hay que salir a echar Por lo menos un vistazo Hay que ver Qué está ocurriendo Y ver Qué podemos hacer Con la vida Igual Tal y como estamos Medio muertos ¿Y qué hacemos? Podemos ir escondiéndonos Entre la... Yo creo que podemos llegar Hasta donde soy yo Sin que nos vean Está aquí Está aquí la... ¿Cómo se llama esta señora ahora? A... Satari Satari ¿Hay alguna salida De esto que no sea La puerta principal? Satari termina El hechizo No No Podéis salir Por la puerta principal Pero ¿Por qué ibas a hacer eso? ¿Mi perro? Satari No No puedo Las escamas que tiene Ese cabrón en ese culo No puedo hacer nada No puedo hacer nada Por tu amigo Maco Pero No Pero Está Está muerto Está muerto No sé Pero ¿Sabéis qué pasa? Que siempre estamos aquí Diviniendo cosas Discutiendo No 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 Don siempre se está callado Y Don siempre está aparte Y Don siempre está ¿Sabéis qué? Que me da puta igual Siempre estamos discutiendo cosas Media puta ahora Y nunca Eh Y yo necesito Lo que viene siendo el pellejo De ese hijo de la gran puta Que está ahí congelando todo Dios Vale Entonces O me seguís Y me ayudáis a obtenerlo Porque es lo único Que 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 Quiero hacer Por eso he salido De 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 Estoy de acuerdo De mi puta casa Me da igual Y eso es lo que voy a hacer O sea que Deja de hablar a la gente Deja de hablar a la gente ¿Te doy un plan? Que estoy de acuerdo contigo Pues eso Pero para matar ese puto dicho Vale Yo te doy un plan Satari Esa muchacha de ahí Tiene como 4.000 monedas de oro Que son nuestras ¿Qué nos das que mate dragones Por ese dinero? Ahora mismo no No sé Yo no trabajo así No puedo No puedo conseguir Se Se va a la parte de atrás De la tienda Y saca un Mueve un cofre Hacia Hacia el lugar en el que Tiene la entrada Hacia su Pequeña Mostrador Este cofre Es la forma que tengo De obtener los objetos Me los encargáis Y yo los pido Y tarda algunos días Y aparecen Y entonces me los dais ¿Y aquí no tienes nada? Aquí tengo engüentos Para los ciudadanos Y Tenemos que ser inteligentes Tenemos que buscar Supervivientes Tenemos que intentar Conseguir Encontrarlos lo antes posible Traerlos Resucitarlos O conseguir Curar a los enemigos ¿Se sigue oyendo Fuera el ruido? ¿De esta pelea? Ha terminado Ha terminado Y ha vuelto Ha vuelto El ¿Puedo deciros Lo que pienso? Un momentito Sí, por favor Creo que No sé por qué Me da Que posiblemente Este Árbol mágico En las raíces Puede haber un fragmento De Pelor Y sea lo que esté buscando ¿Perdón? No podemos enfrentarnos A una dragona Lo que estoy diciendo Es que posiblemente Sea todavía más poderosa Dentro de un rato Qué bien ¿Pero necesitamos Reponer la fuerza De un rato al menos? ¿Cómo recuperamos Fuerzas de forma rápida? Madre mía Y necesitamos ayuda Igual que ha dicho Heroan Necesitamos encontrar A gente que nos ayude ¿Quién nos puede ayudar? Vamos a buscar a Lilla Vamos A Lilla no estaba Mucha en condiciones De luchar Otra vez que la vimos A ver Tenemos que intentarlo Exactamente ¿Qué vamos a hacer? Quedarnos aquí Parados Sin hacer nada Esperando Nos tomamos un descanso Para recuperarnos Un poco No es tan mala idea Enfrentarnos A ese cabrón Antes de que se vaya Porque se va a ir Se acaba de quedar Pero vamos a ver Que te acabamos De revivir Que estabas Prácticamente muerto Que eso ha sido Un suspirito ¿Qué es un suspirito Lo que te ha hecho? La puerta se abre Y entra Entra un niño pequeño Que como Saria Reconoces inmediatamente Como Erlian Nasari El hijo pequeño Del gobernador Que sale corriendo Llorando Ya sale corriendo Llorando Hace su hermana Y la abraza Tras él Entran en la tienda Aliyah Malerida A cada uno De sus hombros Cuelga una persona Por un lado Gilster Nasari El hermano mayor Del gobernador Capitán de la guardia Aún peor que ella En el otro Lady Elling Turner La embajadora De la corona De Wigdon También con Una quemadura De hielo Que le coge Medio cuerpo Por gran parte De la cara También colgando De ella Aliyah Aliyah mete a las dos personas Y se derrumban al suelo Ah ¿Qué pasa? Que aquí el único Que se ha muerto Es mi perro Me lanzó un Conjuro de Curar a Aliyah De nivel 3 Ah Aliyah ¿Eh? A mí A ti mismo Vale No sé por qué He preguntado a Aliyah Probablemente No tenga sentido Y no te parece Que es mejor idea Ayudar a Aliyah Que se sienta mejor Para que Aliyah Ya luego Ayude a todos Los demás A sentirnos mejor Como idea lo cae Sí Un momento Él va a empezar Por lo suyo Por orden 11 Más 5 16 Más 7 8 23 Sí Sí Yo me acerco A Aliyah Y al resto Para ver cómo están Aliyah Te echa la mano Intentando levantarse Pero apenas puede Lleva su armadura Debió vestir De forma Un poco ceremoniosa Lleva su armadura Voy a buscar Voy a buscar mantas Voy a intentar Hay una hoguera Hay yo algún sitio Donde acercar a la gente Que está congelada Satari te señala Una escalera que hay al fondo Esta tienda Realmente tiene un piso arriba Que es donde vive ella Vale Sí No hay muchas cosas Porque ella vive sola Pero puedes conseguir Un par de mantas Vosotros también Habéis mantas En vuestros kits de aventureros Sí Vale Vamos a empezar Lo que lleváis puesto Está helado Está empapado De escarcha Pero sí Más o menos Podéis empezar a calentar A todo el mundo Vale Voy a invocar La La torreta De lanzallamas Que tiene forma de dragón La voy a colocar En mitad de la sala Voy a coger Un par de palos De madera Y los voy a prender fuego Lo justo para hacer Una pequeña Antorcha Vale Y con esa voy a acercarla En plan Vale Rae Consigue hacer Una pequeña hoguerita Rae Rae Toma Toma mi abrigo No lleva nada De los bolsillos Toma mi abrigo Entonces no le interesa Saria 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 Alia te pone una mano En el hombro Para levantarse De ti Te mira Esto es todo Lo que ha sobrevivido ¿En toda la ciudad? ¿En toda la ciudad? En la ciudad Estaba El gobernador Su esposa Su heredero No su heredero ¿Cómo que no hay mucho Que gobernar En la ciudad? Diría yo Ahí está la cosa Ya no hay home click Ya no hay nada que salvar Vamos a por ese puto dragón Lo mato Dos cosas Dos cosas Por favor Dos cosas Rae A malas Repites ¿Puedes repetir Lo de la pesadita? No Necesito No puedo Tener dos veces Lo mismo preparado Necesito que haya Una fuente independiente Oh Mala suerte Mala suerte Vamos a matar al dragón Vamos a explorar Vamos a ver Qué está pasando Yo estoy de acuerdo Vamos a acercar A ese dragón Vamos a ir despacito ¿Vale? Creo que igual Lo que tendríamos Podríamos hacer Es intentar Desquistarlo Para que nos siga buscando En las raíces Y le miro ya a Lilla Digo Alilla ¿Tú sabes si hay algo Ahí escondido? No, pero sea lo que sea Es lo que Me pusieron aquí Para proteger ¿Recuerdas mi castigo? Sí Cuando Beriel Se rebeló Tardé 200 años En tener un castigo Hasta que me mandaron Aquí con la semilla Y el Y el árbol Sea lo que sea Que hay de abajo Es lo que atrae A los monstruos Y es lo que han venido A buscar Y es el motivo Creo que Creo que Es más sencillo Ahora Para tal y como Estamos en la situación Intentar despistarla Y que no lo consiga A intentar Enfrentarnos a él ¿Y cómo vas a intentar Despistarla Que venga por nosotros? Pero Rae Vamos a ver Una idea Dos grupos Uno intenta distraerlo Y el grupo En el que vaya yo Que intenta apuñalarle el culo Esta conversación Está siendo interrumpida Por el sollozo De dos niños pequeños Que tenéis en la habitación Y La semimuerte De dos personas Importantes de la ciudad No os olvidéis ¿Vale? Darles droga Porro Están ahí Están ¿Verdad? No voy a estar A los niños Y me voy a quedar Con ellos Y voy a seguir Escuchando lo que dicen Sarax Sarax parece Muy asustada Sarax es la La mayor Tiene 13-14 años Pelo rizado Muy espeso Pelirrojo Parece asustada Está temblando Está llorando El pequeño No reacciona Está en brazos de su hermana Sin reaccionar Vale Otra cosa ¿Hay alguna forma De proteger Esta Alguien tiene un hechizo Algo Para Proteger de alguna manera Hacer algún tipo De escudo De fuerza Para este sitio Si no nos movemos De aquí Y si me muevo Yo Yo no quiero estar aquí O sea No pintamos nada aquí Un momentito Un momentito Sadari dice Aquí estamos seguros Sois Quizá Las personas más poderosas Ahora mismo De la ciudad Vale Esa es la pregunta Estamos jodidos Eso no es mucho decir Bien Una pregunta Así tal Cuando hemos visto A Narga Por cierto Derecha o izquierda No lo había dicho todavía ¿Qué dimensión De dragón Hablamos? 3 metros 5 10 25 Narga Posiblemente De 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 Cabeza A la cola 8 10 Metros Rai Con su experiencia Podría Deducir Que es Un dragón Mínimamente Adulto Como mínimo Rai Rai Después de haber Visto dragones La experiencia La experiencia De Rai En Koltarum Le podría indicar Que es un dragón Blanco adulto Y eso es Mejor o peor Que un dragón Blanco Pequeñito Bebé Vamos Vamos a No Vale A ver Cuanto más grande Más te matan Lo intuitivo Sí Más grande Peor Y este además Viene Viene mandado aquí Por El tipo Este Que os dije Que era Maestro Del Que habéis Matado Vosotros Por tanto Quizá Si salimos Igual Sepa Que somos Nosotros Porque hemos Dado por Culo Al aprendiz Que hemos Matado También Y quizá Nos Reviente De una Erwan Aciatitis Está Acercando Lady Perdón Que se me Mezclan Todos los nombres Ya Lady Dice La chica La chica Es la gobernadora Ahora Ahora es una niña Ya hablaremos Estamos bajo ataque Hay que defender la ciudad O evacuarla Eso ya me parece Mejor idea Aliyah Dice Vamos a Respirar Por lo menos Vamos a tranquilizarnos Vamos a Pensar en esto No me vais a dejar Matar Hasta que nos vayamos Hasta que Saquemos a la gente De la ciudad Tengo una pregunta Que no me acuerdo Mako Tú utilizaste ya La sombra De Sakasai ¿No? Sí Además Ha habido descanso A largo Desde entonces Vale Ya está Solo era esa Que no me acordaba Mientras Mientras Queréis sacar a la gente De la ciudad ¿No? Vale Voy a hacer invisibles A Freya Y a Y a Eroar Para que puedan Sacar a la gente De la ciudad Eh Pero Ya Antes 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 de eso Mako Es consciente Como la mayor parte De gente Que ha pasado Algún tiempo aquí De que Horncliffe Tiene unos 8000 habitantes ¿Pero no queda Nadie más? Sí En la ciudad En la fortaleza En la fortaleza En la audiencia Que estaban teniendo Han muerto todo el mundo Salvo a Lilla El capitán de la guardia Y David Turner Vamos Que tenemos Una ciudad Petada de gente Muchísimos muertos Muchísimos heridos Algo hay que hacer Eh ¿Tenemos alguna forma De crear Un portal O llamar a alguien ¿Podemos llamar a Royce? Para que venga Con su ¿Tenemos que encontrarle? ¿A quién tengo tres cuñales? ¿A Lelito? ¿Tenéis forzado por ahí Congelado también? Bueno Estar No creo que Lo último que supiste De Lothian El druida Que acompaña A Royce Bindo Al padre de Eroan En sus múltiples aventuras Estaba con Nachati Después de traeros aquí Se Disfrutó Lo convencisteis Para disfrutar De las fiestas De De por la mañana Y lo hizo Participó en el concurso De baile Estuvo ligando Y estuvo muy contento El hombre No podríamos saber Donde Puede estar ¿No? ¿Tenéis alguna forma De saber dónde puede estar? No Podemos A ver Tenemos que organizar A la gente Tenemos al capitán De la guardia Tenemos al hija Del gobernador ¿Con qué efectivos Contamos? ¿Hay guardias? ¿Dónde están? Están medio agonizando Ahí, ¿no? El capitán de la guardia De nuevo Se me mezclan los nombres Perdónadme Gilster Mientras hablo Voy dibujando En el cuaderno Para hacer si Cositas bonitas Para ver si el niño Reacciona ¿Vale? Vale Yo voy a ir buscando También comida Y calentita Y demás Para ir repartiendo Vale Yo estoy al límite O sea Si lo que queréis Es piraros Os podéis pirar Porque la verdad Es que nunca hemos sido Tampoco Como hermanos Y yo voy a ir A por ese puto dragón Y mientras yo Intento arrancarle Aunque sea una jodida Es escama del ojo Vosotros os podéis pirar Pero yo voy a ir A por ese tío O sea Que me dais Un buen plan Para enfrentarme A ese bicho No para huir Sino para enfrentarme A ese puto bicho Y obtener escamas Para mi mujer O Voy a ir solo Yo soy Tindor ¿Qué? Voy a ir solo No, estoy harto ya Lord Gilster dice No sé cuántos hombres Quedarán Con vida La verdad es que Con las fiestas Teníamos a la mayor parte De la guarnición En la calle Los que Los que hayan podido Escapar del dragón Probablemente se hayan Refugiado en el edificio Del gremio Y los demás Los que no estuvieran De guardia O bien estaban De reserva En los barracones Junto a la ciudadela O bien estarán En sus casas En el peor de los casos Celebrándolo ¿Entonces recortamos A gente o qué? En total Ayer Éramos Unos 180 Personas Vale ¿Dónde está el gremio? El gremio El edificio del gremio Que es el de la puerta blanca Con la aldaba Del garra de dragón Al que Optasteis No Quedaros En su momento Está En una de las calles La plaza En la que estaba El sauce La plaza Es la plaza Del mercado Barra Templo En una de las calles Radiales No muy lejos Está el edificio del gremio Vale Alía que ha venido Hasta aquí Puede que haya visto Algo Eh Viniendo Alía venía De la ciudadela O sea Es dragón Vosotros Ciudadela Y ella ha recorrido De esta distancia Escúchame El dragón está En el centro de la ciudad La ciudadela Está en el exterior Pero habrá calles Por detrás Para acceder O Sí, sí, sí A ver Sharia Conoce la ciudad Y Sharia sabe Que podría Intentar Guiaros De forma Que el dragón Nos viera Por supuesto No No ganas un combate Con alguien Que te triplica El tamaño Tirándote de cabeza Contra él No Lo ganas Observando Y sabiendo Cuáles son sus puntos débiles Y sabiendo Cómo utilizarlos Y haciendo Que piense Que vas a poder ganarle Vamos a buscar A la gente Vamos a ir Al edificio del gremio Vamos a ir A las barracones Vamos a ir A la posada A ver si está Locian A reclutar A toda la gente Que podamos Escondiéndonos Sin que el dragón Nos vea Lo que ha dicho Lo que ha dicho la jefa Cuando no se lo espere Le atacamos Y le quitamos Todas las escamas Que tú quieras Pero si te tiras Ahora contra Esa Cosa llena De dientes Y de hielo Lo único que vas a hacer Va a ser morir En Un segundo Y dejar Viuda a tu mujer A la que tanto quieres Lord Gister Interviene Ahí Hay otro problema Cuando Claro Porque un dragón enorme No es bastante Hay una decisión Que tomar Amiga Freya De las rocas musgosas Cuando El dragón atacó Estábamos hablando Prácticamente Era una reunión De guerra Lo que estábamos teniendo Hemos dejado De tener noticias De Narelei Y las últimas Narelei Es el Campamento El último campamento De Ordenia Hacia Berli Que es el que vigila Toda la frontera De Berlia Y de Si queréis Vamos a ver el mapa Un momento Si Vamos a hacer eso Que tú has dicho Voy a enseñarle el mapa A la gente Para que lo vean también Aquí Otra vez está todo mal Porque Esta es Cristina Cristina no está aquí Bueno Lo arreglaré Ehm Eres la directora Esto es Wigdon La capital del reino Vosotros estáis En Horncliffe Que está más o menos aquí Vale Narelei Recordáis que Toda la costa De Berlia Al norte Estaba hecha De arrecifes De acantilados Es una cosa muy salvaje El terreno va subiendo Narelei Está aquí En la frontera Entre Entre Berlia Y Ordenia Y es un campamento Desde el que se controla Toda esa frontera Con Berlia Porque es muy alto Tiene un acantilado Al lado Se controla toda la frontera De Berlia Prácticamente Y dado que la mandíbula Es una frontera natural Con Bainful Todo lo que Quisieras Mover de Bainful Hacia Ordenia Tendría que ser Por eso Fala norte También lo verían ¿Me estoy explicando Más o menos? Sí Gilster os dice Que Hace Al menos Perdóname Al menos Tres días Que no tiene noticias Del Maestro de cuervos Narelei Y que la última noticia Que tenía Es que había Avistado una horda De Goliaths Avanzando sobre Narelei Vale Pero Digo yo Que igual Los problemas De uno en uno Y a mí me parece Que un dragón De diez metros blanco Que conge la peña Y que lo tenemos Ahí en el Ahí en la placita Igual es lo más inmediato A resolver Ahora mismo Sí Pero lo que digo Es que estamos Peleando contra el reloj También Vale Te pongo Si quiere salvar su culo Y Solucionando sus problemas Políticos Vale Vamos a organizarnos La ¿Cómo se llama esta La que Ha salvado a toda esta peña? ¿Alilla? No No Satari Satari Que Satari Se quede Cuidando A Todos los que están aquí Ahora mismo Y que haga lo que pueda Y el resto Nos vamos A menos que Reina No quiera Por algún motivo No Pero Tengo una idea Que podrías Por favor Resumen rápido Tengo experiencia militar Y he sido entrenada Durante Muchos años Como zapadora Y Si Creo Que me Puedo Destrozar edificios Y Si pudiera ¿Sabéis de algún sitio donde pudiéramos atraer al dragón? De forma que pudiéramos Tirarle encima dos casas enteras Y entonces Y entonces a partir de ahí Golpear No se Echaría Sabemos Ese tipo de Creo Que conozco una calle Que tiene dos torres Pero sería muy difícil Llevar hasta allí No No Me voy a girar Hacia el jefe de la guardia Ah Tiene Había soldado Todavía está maldido ese señor Es un señor mayor No, no Lo sé Yo estoy como ¿Tienes hombres que puedan Que Tuvieran Conocimiento de Cómo romper Destrozar edificios Cómo Trabajar la piedra rápidamente? No Pero Tengo hombres disciplinados Vamos a necesitarlos Vale Pues vamos Primero al gremio Miramos a ver si están ahí De camino echamos un vistazo Y hacemos ese plan Que me ha gustado un montón Vamos Sí Empezamos por ahí Entre todos los planes que tenemos Creo que es el mejor Por ahora Eran Yo de momento me aguanto Pero Cuando me volváis a dar A elegir entre Salvar a mi mujer Y Lo que coño sea Me da igual Voy a salvar a mi mujer ¿Vale? O sea que Primero te tienes que salvar a ti mismo Si tú no estás vivo No puedes salvar a tu mujer Yo no hace mucho que estoy perdido Vamos a Vamos a hacer esta mierda ¿O qué? Eh... Eran Hablabas de separarnos Eran, por cierto Es una tirada de persuasión Respecto a tus dibujos Y intentar atraer Atención del niño Vale Persuasión Uno natural Acabo traumatizado Primera tirada Sin presión Sin presión Cuatro ¿Qué dibujas? ¿Por qué tu cabeza? ¿A dónde va tu cabeza? Me pongo a dibujar a Cuero Porque estoy pensando en algo Cuqui que puede hacerle gracia a un niño Y me acuerdo cuando era más joven Y iba a... Estaba allí jugada con Cuero Y... Y le pones colmillos Cuero es un... Cuero es una... Es una kenku Una amiga kenku que tienes No Hace un cuero chibi Y hace un cuero chibi Pero le da mal rollo Y al niño no le gusta nada No le gusta nada Es un funko Es un funko Y me ha vuelto a olvidar Su nombre es... Satari Satari está intentando poner a todo el mundo cómodo Por cierto, Mako Va hacia ti Y te dice tu amigo No, no hay nada que pueda hacer por él Pero... Su alma El alma de los seres vivos Tarda un cierto tiempo En abandonar sus cuerpos Lo que he hecho Permitirá que la conserve Unos días Si encuentras a un clérigo Bastante poderoso Podrás... Podrán sanarlo Traerle de vuelta No me molesta mierda Va a ser complicado Encontrar a un clérigo En... Una ciudad Asociada por un drago No, nuestra única clérigo De alto nivel aquí Era la señorita Aliyah Pero... Si Ya no Tienes Unos diez días En... En diez días Sé que... Sé que en Vigan hay En el templo En el templo de Moradin Hay un... Viejo amigo Muchas gracias por... Por todo Dejo lo que puedo Y se pone a... A avivar el fuego Que ha hecho Rae Ayuda a la Lilla Usa... Ayuda a la Lilla Usa precipitación Veis que seca Las mantas A medida que se van Perdón, pero esto puede ser Muy chulo para un dibujo Ahora tenemos El alma de Dante En una botella No La metáfora habitual Es la bolsita tip Y al congelador Vale Esto es un... Hay un hechizo De... Pobre Dante Hay un hechizo De resurrección Que es el más bajo Que requiere que la criatura No haya muerto Haya muerto el último minuto Hay otro hechizo Que conserva el cuerpo De la criatura En el momento en que se lanza El hechizo Durante diez días De forma que es como Meterlo con el congelador Y tienes diez días Para encontrar un clérigo Que saque eso Lo meta al microondas Y le ponga otra vez La vida Vale Bueno Entonces vamos Nos separamos Yo creo que deberíamos Descansar En algún momento Señor Master ¿Qué? Perdón Que he dado por supuesto Que había dos torres En la ciudad Para poder hacerlo Te las has inventado Totalmente Las únicas torres Realmente impresionantes Que tiene la ciudad Son las de la ciudadela Habéis visto al dragón Subirse a uno de ellas No la he llegado a derribar Pero La ha dejado magullada La ha dejado magullada Pero algo podríamos hacer ahí Ahí está Te lo sigo pensando igual Exactamente Vale Erohan ¿Decías qué? No sé qué estaba diciendo Estaba diciendo Que deberíamos Descansar Descansar un poco Y recuperarnos Y salir Una vez Pero en serio Nos vamos Que hay un puto dragón En la plaza Pero tenemos que ir A buscar a la gente De fuera Lo que pasa es que No podemos ir De cualquier manera El dragón No se va a estar Lleváis 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 ya Supongo Eso te iba a decir Llevamos un montón De rato Hace ya unos 40-50 minutos Que atacó el dragón Vale Hemos comido Nos hemos calentado ¿Contaría Como descanso? Si echáis media hora El primer rato no Porque habéis estado Muy liados Muy estresados Podríamos decir Que lleváis media hora Descanso corto Y con otra media hora Podéis ¿Y cuánto recuperamos? Le dais Si estáis en Billón Tenéis un botón Que pone Descanso corto Billón A ver Pero Y a medida O sea A ver Vamos a empezar A ver En casos cortos Tenéis vuestra vida actual ¿Vale? Y tenéis vuestra cantidad De dados de golpe Vuestra cantidad De dados de golpe Es Igual a vuestro nivel Me estoy explicando Fadal porque no tengo Ahora mismo La cosa delante Un momento La cosa delante La cosa delante The coast The coast ahead Vale En la ficha Arriba Hay un botón Que pone Descanso corto ¿Vale? Si Le dais Y Tenéis vuestra clase Y una serie de casillas Una por cada nivel Que tenéis en esa clase Si ¿Vale? Cada una de esas casillas Representa un dado De vuestro tipo Por ejemplo El de Freya Por ser bárbara Es un dado de doce El de Los Los Creo que Sharia Y Dorne Y Y Hero Será de Ocho Vale Tú tienes uno de fighter Correcto Podéis Ahora Ir tirando esos dados A cada uno Uno a uno A cada uno Sumarle vuestro Modificador de constitución Y recuperar esa viuda Esa Vale Pero esto es lo que pone aquí Hit die Un dado de doce Más tres Ese tres Es la constitución Eso es Vale O sea que lo único que tengo que hacer Es seguir las instrucciones Que me pone aquí Claro Y por cada dado que tires Lo marcas Como que lo has usado Ahí Sí Y decides si sigues tirando Vale Vale Aquí iba a decir yo Pero cada vez es Lo que sale ganando más dos Correcto Cada tirada es Lo que sale ganando más dos Y luego decides si sigues tirando Vale Siempre dejando claro que somos nomás Vale Yo voy a hacer un Wall of Ness of body Wall of body Vale Que me lo vaya apuntando Ir marcando los dados Y al final Le dais a Hacer descanso corto Tres O pedirá confirmación Al mismo modo Diez Está puesto en muy mal sitio Esto Sí Wall of body Diego y el inglés Son una aventura Siempre Sí Horrible Horrible Cuatro Ya está Wall of Of Bloody 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 Homest Eh Cuatro más Uno cinco Vale Ok Oye pues me voy apañando Eh Con el D&D Billion Está muy bien Para mí Lo tiene todo muy bien puesto No somos partes ni nada Para la gente del chat Pero es que realmente Me parece lo mejor Ya está Una vez hayáis terminado Tirar los dados Quien no lo haya hecho Si le dais a Ahora no No tendrá importancia Pero para la próxima vez Vale Si le dais a Take short rest Al botón rojo Que hay debajo Os pedirá Confirma Y le dais otra vez Vale Eso lo que hace es Ejecutar en la ficha Un descanso corto Porque por ejemplo Sharia recupera Yo es lo que he hecho Claro En el descanso corto Los bárbaros recuperan Unas cosas Los monjes recuperan Otras Vale Sabéis que tenéis Por ejemplo Hay cosas que se Y luego tenéis que apuntar Lo que nos ha salido De los dados Lo que ha salido De los dados Lo vas Te lo sumas a tu vida actual Y ya está Te lo pones como curación Y listo Y que sepáis que Cuando le deis a Descanso largo aquí Porque hagáis un descanso largo Recuperaréis Hasta la mitad De vuestros Dados de golpe ¿Vale? Administrarlos con cuidado Porque no se rellenan Todos, todos los días Mierda de tiradas ¿Vale? Ok ¿Cuál es tu plan? Ahora que estéis De Twitch Le cuesta un ratillo Actualizarse, ¿no? Puede ser No lo sé Estamos aquí ¿También está bien Con los nueve puntos? Vale En plan experimental Ok No problema Quiero Si sigue por ahí Quiero mandarle un abrazo Muy especial A Carlos Ulecia Que se ha hecho follower Del canal No me digas Te queremos Carlos ¿En serio? Te quiero un montón Carlos No sé qué Gracias Y por favor Seguid Vamos a ir Dos al mogollón Vale Vamos a separarnos Para que sea más difícil Vernos Yo debería ir A la fortaleza Si tengo que empezar A preparar Tengo que empezar A preparar La piedra Para lanzarla Sobre un dragón Tendría que Ponerme a trabajar Todo el rato Vale ¿Qué grupos Te parecerían Los más adecuados Heron? Si es tan importante Rae para nuestro plan Alguien que pueda defenderle Vale Pues me voy yo Con Rae Sí Saria Que se vaya contigo Y Mako y Dorn Que no sé dónde están En Twitch Pero bueno Por ahí ¿Qué queréis hacer? Mako Dorn Yo creo que debería ir Con vosotros dos Porque no sabéis Dónde están las torres Debería llevaros hasta allí La fortaleza La fortaleza se ve Muy claramente La fortaleza Eso te iba a decir Si son dos torres Muy altas Pero sabéis llegar hasta allí Sin que haya problemas Escondidos Por la ciudad A medida que os acercáis Que vayáis Desde donde estáis Hacia la ciudadela Cada vez hay menos Calles En las que ocultaros Mi pregunta es ¿La fortaleza está En dirección Más cercana al dragón O se va alejando La fortaleza se aleja Del centro de la ciudad Y por tanto del dragón A medida que os alejáis Eres un dragón muy grande O sea Si nos ve Va a ir a por nosotros Dorn Sí Antes de que os marchéis Alía Que también ha tomado Un descanso Un corto Se te acerca ya mejor Terminado Veis como Ha perdido todas las carchas También Se ha secado Y vuelve a tener Las alas grises Y muertas Por encima de los hombros Como si fuera una capa Se acerca a ti Dorn Hablamos de La aflicción De tu esposa Y de que tan solo Un ser sagrado Podía Curarla ¿Recuerdas? Sí Sí Lo recuerdo Quiero que sepas Que De algún modo Lady Turner Y Lord Nazari Los he sanado yo Y eso Me lo dices Ahora Porque Porque hay Esperanza Si todavía Tengo algo De la gracia Del padre del Alba Aunque no sea mucho Significa que hay esperanza Para mí Y por tanto Para ella El que no Quiere ir a salvar A Ligia Yo Por comentarlo No sé Lo suficiente Callaros Eso No puedes venirme Ahora Con eso Cuando tengo Lo que sé Que puede ayudar A mi mujer Ahí Flotando En el puto aire Congelando todo No me puedes venir No No creo Que pueda Hacer algo Como Un milagro Semejante Como para Curar A tu esposa Solo digo que Hasta hace Hasta hace una hora Yo pensaba Que había caído Por completo Y ahora aparentemente Y ahora de repente Puedes volver A curar a gente Y Vale De acuerdo Y por qué me lo estás diciendo A mí solo Y no al grupo Entero Como una declaración Que necesitan Nada Solo quería A todo el mundo Todo el mundo Necesitaba Solo quería que te marchases Con Un cierto tisbo de esperanza Pero Creo que me he equivocado Disculpame Disculpame No quería Enfadarte No 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 me estás Enfadando Me estás Me estás Descolocando Normalmente la gente Espera Espera algo Vale Me estás diciendo Pues Quizás Cabe la posibilidad De que Puedas Ayudar A mi mujer Entonces Por lo que sabes Aitor Aitor Ha faltado A muchas sesiones Así que Se lo voy a explicar Directamente La enfermedad De tu esposa Los únicos casos Que se conocen De curación Han sido Intervenciones divinas De muy alto nivel Clerigos Sumos sacerdotes De iglesias enteras Arcángeles Criaturas así Y cuando hablaste De esto con Alilla Ella te dijo Que ella no tenía Por eso No tenía ese poder Y ahora te está diciendo Te está diciendo Que ha podido curar Diez puntos de vida A estas personas Y poniéndole las manos ¿Vale? No te está diciendo Que tampoco haya hecho Ninguna maravilla Bueno pues Preguntan en el chat Preguntan en el chat Por la mujer de Dorne La mujer de Dorne Tiene una enfermedad Vendera Que se contrae De los dracónidos Y que poco a poco La va matando Va Creando escamas En su piel Y endureciendo Sus órganos En torri Es una enfermedad Que se cura Solamente con Interviación divina Pero se alivia Con escamas De dragón Y por eso Nuestro amigo Dorne ¿Yo he escuchado Todo esto? ¿Alguien más Ha escuchado esto? No Alilla quería Yo creo que no Creo que hubiera Intentado decírselo a Dorne No es un espacio muy grande Pero ella hubiera Intentado ser discreta Pues Pero Alilla está viendo Que Dante Está muerto ¿Verdad? Sí Y si Alilla pudiera Resucitar a Dante Haciendo asilo Lo habría hecho Vale Pero bien Pero lo que le voy a Le cojo del brazo Así Le está disculpando Por verme Vale Lo que voy a hacer Por mí es una cosa Y solo una Y vas a seguir vivo Hasta que yo vuelva Porque yo voy a volver Porque yo voy a salvar A mi mujer Porque no Tengo Nada Más Que me dé valor En esta puta vida Así que Tú vas a seguir viva Yo voy a seguir vivo Y veremos Y veremos lo que pasa Pero ¿Te ofrece la mano? No ¿Y el antebrazo? Vale Se lo cojo Pero le miro Pero le miro los ojos Y le digo Pero no quiero mierdas O sea La primera A primera decepción Vas a tener una dada En el puto pecho Dorn Voy a comer alitas Lo único Lo único que he sido Toda mi vida He sido un ángel Y ahora Desde que he dejado de ser Es el único que soy Es una guerrera Pues Decrete esto Si defiende de mí Te puedo hacer caer Mucho más bajo Debajo del suelo ¿De acuerdo? Con mi mujer No se juega Así que Me caes Me caes bien Y me vas a ayudar Te pongo la mano en el hombro Me caes bien Con brecilla Se gira Se gira Hacia A Erwan Y a Freya ¿Qué puedo hacer? Hombrecillo ¿Qué puedes hacer? Curar a toda esta gente Que hay aquí Haz lo que puedas ¿Eh? Protegerles Protegerles Haz lo que puedas Y a todos los que pañan llegando Entendid todos una cosa Amo esta ciudad más que ninguno de vosotros Fenomenal Por eso Te vamos a mandar a tus No pelearéis con esas criaturas en mí Ok Vamos a Me puedo asomar Desde donde estamos Se ve A la plaza Donde estáis La calle Se mueve Son unos 150 O 200 metros Como que la calle se mueve La calle gira No es una calle recta A la plaza Entonces Los edificios se interponen En tu visión Quiero acercarme Para ver que está haciendo De la forma sigilosa posible Vale ¿Os marcháis ya? ¿Os vais marchando? ¿Os vais marchando ya? No es cuestión de marcharnos Sino ver que es Solamente En lo alrededor de la tienda de Satari Coger ángulo Coger ángulo Para ver al bicho Y decidir a ver Cuál es el mejor sitio Para escapar Para movernos Y qué hacer Vamos en direcciones opuestas Unos vais a ir a los barracones ¿A los barracones O al gremio ¿Ibais a ir? Al gremio Vamos a ir al gremio Y otros ibais a ir A la torre Que es donde está En la ciudad de La Que es donde están los barracones Que es donde puede haber más También a todos lados Sería muy interesante Buscar al Ocian también Nos puede ser de muchísima ayuda Me gustaría ir a buscarle ahora mismo Pero cuando aseguremos El gremio Intentar ir a la posada A ver si se llevó a esa chica Allí Yo qué sé Me parece bien No sé por qué me da Que el Ocian se sabe cuidar eso No sé por qué me da Que el Ocian está muerto También Bueno ya veremos Dejad de hablar de muertos Vale Si veis a Thor de camino Aseguraos de que no está muerto Y le quedan de sangre fría ¿Verdad? A ver No pues nada Igual vamos hacia ¿Qué dicho? Vale los grupos son Que yo me aclare A ver Yo me voy con los que se van para la torre Dorma Dorma con Mako Y no sé quién más Venía con nosotros Pero Dorm Pero Mako dice que Tenéis dos objetivos Tenéis dos objetivos Los barracones De la Ciudadela Que es donde está la torre Que Rae quiere derribar Que es alejarse del dragón Y el gremio Que es donde podrían estar Muchas de las personas Que conocéis en Horkliff Muchos de los soldados Que sigan vivos Y están más cerca del dragón Madre mía Me voy a ir Me voy a alejar del dragón Necesito hablar Segundito con Nervan Yo voy a Yo voy con los soldados A reclutar Yo me voy al gremio también Con Nervan y con Dorm Dorm va a Ciudadela ¿No? O al gremio O sea Dorm Por los soldados Hay soldados en los dos sitios No sabéis cuántos en cada sitio En la Ciudadela Está el plan De derrumbar la torre Y en el gremio Está el plan De hacer un poco más De reconocimiento del dragón De la situación En el centro de la ciudad Etcétera A ver Rae Si va a haber soldados Y ayuda Yo voy a la torre Yo voy a acabar con esto Vale Entonces Rae Dorm Y yo Vamos a la Ciudadela Vale Mako Mako también ¿Cómo nos vamos a ir Deberíamos ir 3 y 3 Creo Vale Yo puedo llamar al dragón A distancia Desde lejos Le puedo decir Eh dragón ven aquí Entonces Hablando de eso De Friki Dos aclaraciones Respecto a persuasión Que he visto Haciendo tu ficha Si La primera es que tiene que ser En la primera tirada de persuasión Que hagas contra una criatura Lo sé Yo te lo dije Y me dijiste No Puede ser La segunda es que la criatura Tiene que ser amigable Si Amigable es que no se te está comiendo Amigable es amigable Vale No tenía intención de persuadir al dragón Lo comento Porque es lo primero Que no tienes intención de persuadir En dos años y medio ¿Vale? En dos años y medio Puedo hacer Puedo intentarlo Que es decir Sigo teniendo No, no Tenía previsto decírtelo antes de la sesión de hoy Pero se me olvidó Sí No pasa nada Vale Aliyah se queda En este sitio Intentando ayudar a la gente Y a los que vayan O va a ir con vosotros Creo que debería Debería ir protegiendo a Xarax Y Es que yo también lo creo Pero entonces Vais dos Y nos vamos cuatro No me parece Una idea es que en el dragón no nos vea Bueno, eso es verdad Aliyah os dice Vosotros El grupo que vais hacia Ciudadela Si podéis asegurar un lugar más Más estable Más seguro para Los Nazari Sería muy importante Vale Eh... Ervan Sí Voy a hacer algo que me cuesta muchísimo Que es alejarme del peligro inmediato Y dejaros desprotegidos Solamente confío en ti ahora mismo Para que Para cubrir La necesidad de protección que siento Hacia vosotros Por favor No voy a hacer ninguna tontería Gracias Ese dragón no me va a ver Gracias Ya Vale El grupo que va hacia los barracones Por favor Eh... Salís Sois Hemos dicho Dorn Rae Y Mako Mako y Freya Sí Vale Eh... Una pregunta Mako ¿Puedes hacer invisibles A Saria Y a Rae Y a... A Erohan Al mismo tiempo que Te alejas de ellos? Sí Sí Pero eso supondría gastar otro hechizo Y no me sobran Si podéis Vale 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 No os preocupéis Eh... Conozco la ciudad lo suficiente como para llegar a esta... A ver Y si estos dos no pueden ser silenciosos Uno con las sombras Exactamente Uno con las sombras Vale Pues vamos a hacernos nosotros también uno con las sombras Cabezas Venga Vale Eh... Preferís ir rápido Ir sigilosos Ir... ¿Cómo? ¿Cómo preferís ir? Sigilosos Sigilosos Si el dragón está viviendo para otro lado Está Escargando El dragón no está muy atento Pero tirad sigilosos cuatro por favor Ah... Yo voy a echarme... Minto ¿Quién es la persona menos sigilosa del grupo? Me parece que yo No No, tú no Me parece que yo De vosotros cuatro probablemente es Freya Vale Vale Voy a dar una palmada en la espalda a Freya Voy a positar unas palabras Y le voy a dar Enhanced Ability a Destreza Ajá Que implica Si Dian D.B. John quiere Eh... Ponerlo Eh... Que... Te doy... Eh... Cats Grace Lo cual significa que tienes ventaja En cualquier tirada de destreza Y además Si te caes de 20 pies o menos No te... No te pegas una hostia Vale ¿Qué hago con esa información? Tirar sigilo en ventaja Pero un inciso En Twitch están diciendo Perdón En Twitch están diciendo Que las mejores tiradas de dos Han sido con Mon Ya te digo yo que sí Ya te digo Una mentira Una pregunta Héctor ¿Recuerdas cuando Reventaste a una naga de hueso Con un puñal en la cabeza? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No lo recuerdas ¿Verdad? Reventé a un basilisco Y reventé a un hombro Es verdad Eso es verdad Nadie recuerda ya al basilisco Nadie recuerda al basilisco Y la araña de fácil Ah, era una naga Era una naga de 5 metros de hueso, tío Nadie recuerda ya al basilisco Lo siento Tienes que matar a un dragón blanco adulto o algo ahora Bueno Si podría con una naga Podría con una narga Tengo La derecha o la izquierda Tengo algo que superar Es un listo Samu Sí No tengo ni idea de qué tengo que tirar Tienes que hacer que una tirada de sigilo En ventaja Igual significa que tiras dos dados de 20 Eliges el mejor resultado Frank Tu brazo de dados es increíblemente molesta Es muy molesta ¿Y dónde tengo sigilo? ¿Quién es sigilo? Stealth en inglés Stealth En la S de stealth ¿Cómo? La S de stealth Vale Stealth Vale Si le das al numerito te lo tira al solo Si quieres Maravilloso Marja te odio No era narga Y tienes que tirar dos veces Hola Resultados Os estoy perdiendo muchísimo Hola Hola Estamos todos aquí Aquí pero concentrados Vale Yo saco 29 29 Vale Uno por las sombras 19 Sí 12 12 5 Vale Rae Rae llevas demasiados cacharros Vas sonando No Rae Aparte de eso Rae No estoy sudando Saren Te lo juro Es que Mi piel brilla así En verano Estoy con un aire acondicionado y todo Tengo un flexo Y parece que estoy sudando Pero no Te lo prometo Tu brillo natural Mi brillo natural Rae Lo que lleva es Ahora tenéis que aparecer unas maquilladoras Quitándote ahí Sí Rae lo que lleva es Mucho tiempo en una celda Y Se despista Y se sale De calle Pero la agarráis Del cuello de la camisa Y la ponéis en su sitio Hay un trayecto No muy largo Vais callejeando Intentando Manteneros Donde vuestra cabeza Os dice que está La plaza Manteneros en los muros Más cercano a los muros No para que nos vea Y finalmente Os acercáis A la ciudadela Los barracones Son un edificio Que está Pegado debajo Del muro De la ciudadela Hay una puerta Que está Dos puertas enormes De roble Que están abiertas En estos días de fiesta Y Y Detrás está Está la ciudadela Es una Una pequeña edificación No es muy lujosa Es un pequeño palacio Casi un fuerte Con Una torre Grande Que es donde Vivía la familia Nasari Y al aproximaros A los parracones Ya veis gente Mirando por las Por las ventanas Que inmediatamente Os abren las puertas Y os dejan entrar Vale Guay 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 Fenomenal ¿Quién es? ¿Qué vemos? ¿Quién es? ¿Veis? Hay Diez Doce soldados Diez Doce soldados De diferentes De diferente Nivel De capacidad Veis gente Muy joven Veis gente Muy veterana Veis Hombres Mujeres Veis Algún hombre Ya En edad de jubilarse Y os cuentan Y os cuentan Que hoy Justo esta semana Se iba a jubilar ¿A que sí? Os cuentan Que por las fiestas Al zarpazo Siempre hay Una serie de hombres Normalmente Los barracones Siempre tienen Cinco o seis soldados Preparados En todo momento En la ciudad Pero que Había el doble Triple Por las fiestas Por si acaso Había algún altercado O había que mover Gente de una calle A otra O lo que fuese Y que Por todo por el camino Habéis visto Cadáveres Sobre todo Por la misma calle Por la que está La tienda de Satari Habéis visto Tanto guardias Como Como civiles Muertos Hemos visto Los barstreetboys No habéis visto Los barstreetboys No sabéis Que ha sido Los barstreetboys Vosotros sois Los del grupo El grupo Que se aleja De narga Es verdad No vais a saber Que ha sido De los barstreetboys Que era el grupo Que estaba Contratado Para las fiestas Estoy pasando mal Esta gente Si que os dice Que uno de los Cadáveres Irreconocibles Que habéis Visto Al pasar Probablemente Era Balfan Saria ¿Balfan era? El guardia Con asunto andaluz Vale Es verdad Es verdad Es verdad Eso es racista Bien Se va A dar Dos pasos Hacia delante Rai Muy incómoda Ante el hecho De tener que dar Dos pasos Hacia delante Necesito Información Sobre esta fortaleza La necesito Ya Estructura De Toda la fortaleza Sitios donde Pudiera Hundirse el suelo Sitios donde pudiera Derribar esa torre Encima del dragón Y necesito Cuesta ayuda Ya Uno de los más mayores Mira por la ventana ¿Quieres examinarlo Tú misma? Ajá Y necesito Información sobre Suelos Murallas Todo lo que hay cercano No son arquitectos Son gente que trabaja En la seguridad De la ciudad Pero Aquí la mayor parte Del tiempo Estoy preguntando Por Baldosas sueltas Sitios donde Hayan tenido que hacer Reparaciones recientes Todo lo que sea Todos los detalles Posibles Sobre sitios Que me indiquen Realmente Es en cierto modo Descorazonador Porque lo que más cuidado Está es la torre Porque es donde vivía El gobernador Las otras zonas Tienes cocinas Comedores Establos Zonas en las que Las reparaciones Son en cierto modo Secundarias Cuando tienes al Gobernador en la torre Y su familia Bueno pero eso está bien Porque estos sitios Son en donde vamos A refugiar a la gente Pero Eso te pones a estudiar La torre Mientras haces Todos los demás Que queréis hacer Hacer recuento De la gente que tenemos Y dividirlos Enviarlan a mitad Con mucho sigilo Mucho cuidadito De vuelta A la ciudad Y el resto Que se queden A echar una mano Dentro de la ciudad Son soldados Y el dragón Va a venir aquí Son los que nos van a ayudar A matarlos No deberíamos echarlos A la ciudad Hombre Pueden ir y luego volver No No Ok Vale Como inventario Vamos a preguntarles Que son mayores A ver Soldados ¿Queréis salir corriendo Como ratas A un lugar seguro O queréis quedaros aquí Y matar al dragón Que ha arrasado Vuestra ciudad Eso Pursuación no es Eso es manipulación Directa Eso es una pregunta Os vais A enfrentar Sí Y mido medio metro ¿Tú qué vas a hacer? ¿Quién yo? No El soldado Ah El soldado Mides medio metro ¿Tienes hijos? ¿Madre? Tengo un perro Y un padre en la ciudad Si no está muerto Nosotros todos Tenemos familia Es un dragón Yo también tengo Lo que necesito Y voy a matar A ese Si tu familia A lo mejor está muerta O a lo mejor Depende de que mates Al dragón Para poder sobrevivir Lo que quiero hacer Es encontrar Tenéis que confiar En nosotros Tenéis que confiar En nuestro plan ¿No estáis ¿No estáis planeando Una evacuación de la ciudad? Estamos planeando Tirar una torre Encima al dragón Y luego Clavarle todo Lo que sea Clavable Y mientras tanto Tenemos a otros compañeros En la ciudad Ayudando a Los que estén vivos Y reclutando más gente Vale Encontráis descontento Entre estas personas Obviamente Nadie quiere encontrar Un dragón Eh Ah bueno pues nada Le dejamos que se como la ciudad Es un dragón Es un dragón Es una figura Prácticamente mitológica ¿Vale? Vale Vale Eh El inventario Es sencillo La ciudad de la Tiene unos cuantos Eh Criados Cocineros Eh Mayordomos Que más o menos Están a salvo Los que estaban De servicio O dicen que hay un par de personas Que hoy no trabajaban Y No saben dónde están Eh Los diez soldados Que Que están en los barracones Eh Se suman a otros Cinco o seis Que están Explorando La La torre Y Os llevan A Os dejan entrar a la cámara En la que Ha muerto El gobernador Nassari Y Eh Su esposa Dressel Y su hijo Rensan Eh Junto con Varios Eh Estaba allí También El El cadáver De Agaro Agaro Pailor Eh Que es el Dueño del restaurante Con el que hablaste Al principio Treya Antes de Conocía a tu padre Conocía el El trabajo de tu padre Eh Había estado allí Como representación De los comerciantes De la ciudad En esta charla Sobre La horda Goliat Que está Cruzando Hacia Ordenia Eh Todos están muertos Bueno La 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 muy bien, sí, gasta, gasta tú, gasta magia para llevarte joyitas y si ahora es un poco así con la dama estáis acompañados de los guardias ¿váis a intentar robar? a los guardias, que me lo les da, están muertos o sea, esto no es una persona de YouTube, de decir un comentario en voz alta y oírlo esto no es una persona esto es un helado esto es un sorbete, mírale no cambia la expresión, está así a ti te parece que está vivo a ti te parece que tiene dignidad haz una tirada de persuasión en desventaja por favor yo estoy muy alterado estoy muy alterado pues fúmate unas hierbitas de estas relajantes que tenemos nadie me deja robar nadie me deja que no me escamas el dragón no me dejéis hay que ver, no te dejamos ni robar ni morirte es que, como somos yo te dejo robar todo lo que quieras pero tiene la persuasión para ver si los guardias están de acuerdo con eso en ventaja porque le estoy ayudando en desventaja como que le estoy ayudando yo allí diciendo que sí que está estáis hablando estoy hablando de coger de picar un un palmo de hielo no pica para alcanzar para alcanzar los cadáveres de las personas a las que esta gente son leales para poder robarles no hemos dicho que no hay que perder la esperanza no hemos estado media hora diciendo que te hace mal es para ver si están vivos claro que sí si yo te creo si yo te creo tira persuasión a ver si te creen ellos joder tira a ver tiro persuasión tira tira yo necesito vamos a morir nos mata a los guardias en vez del dragón tengo una pregunta para los guardias sí vosotros de verdad creéis que yo voy a matar a un dragón gratis me voy a poner a mercenarios imbéciles sí exactamente me voy a poner delante y voy a los guardias que os han acompañado desenvainan sus armas ¿qué está ocurriendo aquí? no no en absoluto para nada no le hagáis caso una hora y veinte minutos para que no le han estado congelados eran cubitos de hielo hace diez minutos tienen el cerebro ¿sabes cuando te tomas un granizado de cucarachas garrapiñadas y se te congela el cerebro? pues eso es lo que les ha pasado no preocuparse le hago así con la patita un poco a Mako y Mako que podemos mover los barracones cuando queráis eso yo pongo los míos porque le digo compruebo no es tan mío no hay nada que hacer te pago yo si hace falta ¿vale? Mako que te calles que te calles que te calles freya 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 vale freya solo una cosita una cosita a Mako no me gustan dos cosas Mako soy yo no me gusta que me digan que me calle y no me gusta que me toque pero si hablar en tercera persona sí había olvidado esta parte de la dinámica de grupo pero por favor muy fuerte eh porfa mientras tanto Erwan y Saria por favor ¿qué te parece? si vamos a ayudar a Rhaenon y mientras miramos en las torres a ver qué tenemos que hacer para tirar las torres tú coges todo lo que puedas sin que nadie te diga Rhaenon por cierto tira investigación ¿vale? investigación ok Saria y Erwan vuestro objetivo ¿cuál es mientras tanto? la casa del gremio vale tirad giro los dos en ventaja por el conocimiento de Saria de la ciudad dime Freya ahora vais a estar un ratito con ellos ¿verdad? me da tiempo de ir a hacerme unas palmitas y unas movidas sí vale guay 26 21 vale pues sin ningún problema os vais acercando a hacia el centro de la ciudad esquivando en cualquier momento que pueda intento mirar a ver qué es lo que está haciendo en este momento el dragón vale entre dos calles tienes una visual bastante clara de la plaza el dragón está tiene medio cuerpo metido en lo que antes era el lugar en el que crecía el sauce está quitando los ladrillos de mármol toda la tierra está escarbando furiosamente hacia abajo escarbando furiosamente formas de llamar un cunilingus no no también desde hemos dejado de monetizar sí ya está la mierda haz una tirada de percepción Saria por favor cuánto tengo percepción percepción 23 ves el cuerpo del océano en la plaza no se mueve está al lado del dragón ¿qué? ¿qué cuerpo del océano está al lado del dragón? Erwan ¿estás viendo lo que veo yo? y le señalo hacia el dragón está está muy cerca sí está a cinco metros claramente el océano ha estado en la plaza y ha perdido está muerto desde donde estáis no sabrías decirlo puedo acercarme un poco puedes intentar me acerco un poco para ver para ver si veo si respiro si está muerto muerto la distancia la distancia más cercana a la que os podéis acercar sin entrar en nuevo riesgo de que os vea el dragón estáis a unos 30 metros de él mirando por una esquina y desde donde estáis veis los intestinos pero el resto está bien el caso es que no tampoco el resto está bien pero no se ven detalles creo que hay poco que hacer ¿no? vamos a la sigamos llegáis hasta hacia la zona del del gremio y hay una una cosa más que os llama la atención hay una un montículo extraño en medio de la calle cuando os acercáis a través de la capa de hielo azul que lo cubre notáis un caparazón ¿podemos llegar hasta él? sí está en vuestro camino podemos cogerlo y llevárnoslo está pegado al suelo por el hielo se va derritiendo pero está sobrenatural está no tenemos ninguna poción ¿verdad? estáis todavía lejos ¿os acercáis? ¿os queréis examinarlo? sí, sí, sí por supuesto vale cuando os acercáis veis que el cuerpo de Thor rodea el de Durk que está vivo y os mira estamos bien y cuando miráis por el agujero por el que sale la cabeza normalmente de Thor miráis y hay un ojo que se mueve levemente hacia vosotros ¿quién está al gremio? vamos a refugiarlos allí y a buscar ayuda Durkos dice ¡no me puedo mover! ¿podemos intentar romper el hielo que lo une al suelo? sí es una forma de romper creo que llamaríamos la atención si ahora están bien igual deberíamos ir y volver un poco más tarde quedaos aquí en silencio ceros los muertos y volveremos en cuanto podamos nos dejéis aquí no os preocupéis que volveremos ¿Durk? ¿Durk puede salir? ¿el quién? ¿Durk puede salir? Durk está abrazado parece que Thor ha recibido el impacto por la espalda ocultando la cabeza y abrazando a Durk para salvarle Durk está bien Thor está mal herido pero cubierto atascado al suelo atascado al suelo por el hielo pero cubierto por su vida de la aparación ¿cómo de cerca estamos del dragón? ahora mismo el dragón está unas dos calles a vuestra espalda y encima tampoco podemos hacer algo de ruido porque está excavando y está metido tiene la cabeza metida dentro de la tierra ¿intentamos sacarlos? sí intento con mi voy intentar un poco pues yo que sé clavarlo abajo intentar hacer palanca o intentar no sé cómo vale antes de hacer antes de pegarle golpes intentar clavarlo abajo intentar hacer palanca o en el suelo vale voy a decir vale como no queréis hacer ruido no podéis aplicar vuestra fuerza voy a decir que está intentando sacarlo con baña más bien ¿vale? haciendo palanca buscando lugares en los que el hielo esté más derretido intentando moverlos ¿vale? sí que vais a hacer una tirada de sigilo adicional y una de destreza en general también este sigilo sin sin ventaja para la gente donde va del chat Thor es el primer personaje de Mario es un Thor que se quedó al que Freya cogió mucho cariño que se quedó en Holngliff llevando el negocio de Sharia que es una cervecería y Goblin es su asistente o sea Turk es su asistente Goblin al que adoptó después de que estos también lo rescataran en algún sitio es mucho más interesante de que no lo llevo yo te voy a admitir y dice Sharen que ahora claramente son novios y porque no estoy completamente de acuerdo no diría que no 13 sigilo y destreza ah destreza tirada de destreza normal 14 y 18 y un 10 18 en sigilo 10 en destreza vale eh estáis buscando puntos de apoyo pero es muy complicado este hielo no se no se derrite a un ritmo normal es parece incluso que eh cada vez está más frío de alguna forma en vez de al revés eh estás intentando eh sacarlo y resbalas eh Sharia y tu golpea el hielo y dejáis de escuchar al dragón excavar hay alguna casa cerca hay varias el gremio no estará a más de 50 metros pero hay varias casas cerca 50 metros pero lo vemos desde aquí está en la misma calle tienes que girar un poco intento abrir alguna de las puertas a ver si están abiertas ¿sabes? ver si están abiertas sí, sí, sí ¿encuentras una que está abierta? me meto digo digo fíjate que estés muertos y me meto en la casa vale ¿sabes? la sigo la sigo en total vale atrás os metéis en la casa ¿hay alguien en la casa? 10 segundos eh no está vacía 20 segundos eh observáis por la ventana primero escucháis el sonido por la ventana que hay al lado del de la puerta veis aparecer la cabeza y veis el ojo como la mano en el mango del látigo la cabeza se retira y los pasos que se alejan esperamos un par de minutos hasta volver a oír que está excavando otra vez tardáis un poco pero finalmente oís volver a su actividad sabiendo que están bien igual deberíamos ir dejarlos un rato creo que no es lo mejor que podamos hacer ahora tu amigo confío confío en tort y veo que durk está bien creo que le podemos dar un poco más de espacio vale eh vale pues seguís hacia el gremio entonces el gremio es un edificio grande que hasta ahora albergaba mucha gente que venía refugiada de Berlia recordáis que hablamos el otro día eh al llegar os abren también todo el mundo está aquí preparando eh las comunidades básicas están hirviendo agua y buscando todas las mantas posibles y haciendo haciendo piña y cuidando intentando cuidar unos de otros sin saber muy bien que va a ser de ellas en las próximas horas entre todo este mar de de personas encontráis solamente tres o cuatro guardias eh encontráis eh a Juliet y Leilo la la ex de LJ y la y la hija de la ex de LJ eh y hay algunas caras que no encontráis hay algunas personas que charlando sobre todo tú y Saria conoces la ciudad eh ahí entre las personas que han visto morir a otras personas y las que no han visto a otras personas donde deberían estar deduces que muy probablemente Ralmir el follado gros está muerto no no lo siento chicos lo siento chicos se van a follar a los ogros se van a follar a los ogros ahora hay un montón de ogros sin follar por ahí y Ralmir el follado gros devuélvenos matator lo siento lo siento lo siento por Thor pero hay gente más importante os juro que dice tiradas no es un capricho que le den a Thor que vuelva a arrancar el follado gros nos han quitado al más importante lo siento lo siento y ahora como vamos a oír todas sus anécdotas sexuales respecto a los ogros también parece ser que alguien ha visto morir a Pharah y Nestarion Pharah es la la camarera de la taberna de la que estaba enamorado Asbar y Nestarion es su novio elfo perdón el sábado un inciso un inciso un inciso solo quiero preguntar y esto es importante para la trama lo que viene siendo un acto de sexo grupal entre ogros sería una ogría por favor ¿podemos tener una confirmación canon de que es una ogría? sí ahora ya solo son más de tres ¿no? yo diría yo diría yo diría que canónicamente los ogros tienen ogrías sí lo pondré en el manual si alguna vez consigo memorias de ley ya continúa ahora ahora sí que es importante para la trama sí y Clint el recién llegado a la ciudad elanista que Maco parecía conocer ha sido brutalmente devorado con la de trabajo que hubiera tenido ahora vale por lo demás gente yo le mando palomitas a Rubén sobre todo civiles algunos algunos guardias pero había una gran cantidad de guardias en la calle por las festividades y no sabéis nada en el gremio no saben nada de ellos vale esta gente tiene que quedarse aquí y mantenerse a salvo e intentar no llamar la atención de narga parece que está buscando algo y con suerte si lo encuentra se marchará eso puede ser una buena y una mala noticia a la vez creo que sí que deberíamos desalojar a esta gente pero hasta que no encuentre lo que busca no se va a ir y desalojar a tanta gente sacarla de aquí no creo que sea lo más podemos vigilarla podemos observarla no hay nadie que tenga hay palomas mensajeras que puedan ir a la torre o hay alguna forma de comunicarse con la torre desde aquí la ciudadela tiene un tiene un maestro de cuervos no el 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 mejor maestro de cuervos de toda Ordenia está en Narelei y es este señor que ya no da señales de vida tú Saria sabes que es Utora el negro es un maestro de cuervos que es de las pocas personas que conocen la disciplina y la van enseñando en en Horclyff hay un aprendiz que está en la ciudadela que está vivo pero que que no sabe nada de su cuervo porque nadie ha subido la torre por encima de la sala de de audiencias que está completamente congelada que para qué quieres los cuervos para mandar algún mensaje de fuera o para intentar contactar con con Dorne Freya y los demás contactar con ellos y decirles que si Narga está despistada buscando lo que sea que esté buscando tal vez sería un buen momento para al menos parece que Narga al más mínimo ruido busca eso nos puede venir bien si luego necesitamos que se mueva hacia las torres si esta gente está aquí a salvo y no parece que si hay tan pocos guardias deberíamos dejarles protegiéndoles creo que aquí no hacemos mucho sabemos sabemos que el ocio ha muerto que Thor está al menos medianamente protegido ¿qué quieres hacer? vamos a la ciudadela si ese va a ser el punto donde vamos a crear la trampa vale me parece bien ¿cuánto ha sacado la investigación? el total es 21 te iba a contar si tenía ventaja por background o algo pero como te digo la torre si es lo que estás intentando derrumbar está bien construida y bien mantenida pero el ataque del dragón ha hecho mucho daño estructural ¿con qué pretenderías? ¿con qué querrías destruirla? el plan sería literalmente crear un sistema de palanca conectado con cuerdas que permitiese tirarla desde una distancia más o menos prudencial en la dirección en la que quisiéramos atraer al dragón vale lo ideal sería que el suelo en esa zona estuviese mal también para poder hacer algún tipo de apaño en unas horas que pudiera implicar que el suelo en alguna zona cediese un poco y fuese más inestable vale tendrías que sacrificar por supuesto a torre entera y tendrías que coordinar a la gente que tienes a tu disposición para hacer daños específicos muy controlados y establecer un sistema de palancas y de poleas que luego pudiera pudiera funcionar pero ¿crees que quizá sería posible si lo hicieran bien? hasta ahí lo que lo que puedes obtener vale ¿qué hacéis? os quedáis en la ciudadela Erohan y Sharia vais a la ciudadela volvéis a la tienda de Satari decirme algo vamos a ir a la tienda de Satari para decir que lo que hemos visto intentamos pero claro no sabemos si en la ciudadela están bien o no están bien no sabéis no deberíamos chequear a ver en donde Satari contarle a Liya ver que los niños estén bien y luego voy a ir hacia la ciudadela vale vamos a hacer de lo mismo cuando pasemos por un augustio que podamos ver a Narga a observar que está haciendo tenerla controlada vale han pasado unas horas desde que empezó todo esto y mientras volvéis hacia la tienda de Satari y mientras en la ciudadela vosotros no lo sabéis pero Rae está investigando y los demás están peleando con los guardias haced los dos por favor tiradas de percepción 17 26 26 seria notas como el el ruido de la tierra y los ladrillos se detiene por fin y oyes la voz profunda no no lo estoy diciendo a Ervan escucha la voz profunda de Narga decir unas palabras que ya os he escuchado antes las aprende un dal beriel mala de incidamel eso no es lo que leímos para abrir la puerta si lo reconoces como la fórmula lo reconoces como la fórmula en celestial con la que abristeis la puerta bajo el balneario de los gigantes creo que mis mayores temores se van a hacer realidad si ya Narga era lo que era ahora me parece que deberíamos ir a Lía y decírselo ve a buscar a Lía yo me quedo vigilando que es lo que que es lo que vas a hacer ¿seguro? vale ten cuidado me voy hacia Lía a buscarla y a contarle lo que he oído vale mientras tú corres hacia la tienda de satari un par de minutos después de de esto Erwan ves a que Narga está lejos vale pero como ha hecho Sharia antes colocándote de forma que tengas las calles más o menos alineadas y puedes estar relativamente segura ves como empieza a tirar escombros dentro del hueco que ha estado creando lleva algo ha sacado algo o tiene algo va a tirar de percepción 22 percibes un brillo negro y rojo en su boca algo que cuelga de un colmillo me quiero fijar bien qué forma tiene cómo es tendrías que acercarte más te quieres acercar más me voy a acercar un poco más sí haz una tira de sigilo por favor 14 te vas acercando me muevo intento aprovechar cada vez cuando está tirando tierra pues usar pero bueno 14 no parece prestarte demasiada atención ves que lo que tiene en la boca es una tiara negra con rubies rojos vale es un horrocrux sigue tirando cosas y para cuando más o menos para cuando Sharia está entrando en el local de satari todos escucháis la voz enorme profunda retumbante de narga en dos noches estaré de vuelta espero que mi tributo me satisfaga las alas le empiezan a elevar dime qué hace dime qué hace eso con la boca o sea si hace y luego coge carrerilla para saltar que mala soy que es el dragón blanco cabrón y narga narga la niebla helada se aleja vale he hecho a correr hacia la tienda Sharia cuando entras ves una estampa parecida a la que había una hoguera personas malheridas alrededor perdón perdón Aliyah parece seguir intentando curar a la gente poniendo las manos pero no parece que tiene mucho resultado satari le ha hecho sopa está preocupada por los niños y todos han escuchado lo que ha dicho la dragona volverá se ha marchado y volverá qué está ocurriendo creo que ha encontrado lo que buscaba debajo del árbol entonces por qué volver y le digo las palabras a Aliyah que ha recitado ha dicho eso y justo después parece que ha encontrado lo que buscaba de modo que eso era ¿y qué era eso? uno más de los trozos de la armadura de mi hermano el puto sed el puto sed cuando llego les cuento lo que he visto lo que es dices que era una una tiara negra con rubies saerán la luna es un artefacto poderoso como todos las piezas de la armadura parece que se lo ha llevado a su maestro ¿para qué podrían querer algo así? la armadura de Briel no debería ser ni siquiera utilizable lo es ya ves que el cinturón que llevo sí pero tus capacidades mágicas son limitadas no podrías llevar más de dos o tres piezas al mismo tiempo ¿porque son como las armas del infinito? no porque un ser un héroe en dragones y mazmorras solo puede tener afinidad con tres objetos mágicos a la vez eso ha quitado toda la ética del tiempo ya ya si me preguntan yo contesto no sé qué decirte y la tiara ¿qué hace? ¿qué efecto tiene? no lo sé yo no estaba del bando de mi hermano como sabes ya ya si o sea que están buscando trozos de la armadura pensé que sería un trozo del escudo de Pelor no lo sé pero tiene sentido que ¿cómo sabía que estaba allí? no lo sé ¿cómo sabías tú dónde encontrar el cinturón? no lo encontré yo ¿no? lo encontró Dwayne y creo que gracias a tu hermano claro claro mi hermano lo guiaría pero ¿por qué ahora todos a la vez? ¿por qué ahora todo el mundo quiere tanto mi hermano como esa dragón ¿igual están pretendiendo traer otra vez a tu hermano de vuelta? si es así tenéis dos problemas tenéis el cinturón que lo quieren y tenéis a mi hermano en ese diario en ese diario tuyo para quien no lo sepa Erohan lleva un cuaderno de dibujo con lo que queda de un arcángel caído en su espíritu enlazado y es el hermano de Aliyah lo típico que te pasa un martes en el Tiger lo venden a cinco mientras tanto el equipo Ciudadela habéis escuchado lo mismo y habéis visto marcharse a narga Maco se ha aburrido de todos y como no le dejan robar cosas está haciendo muñecos de nieve con su forma en la calle no os han dejado en la calle sí no os han dejado quedaros en la habitación en la calle estoy en la calle haciendo muñecos de nieve con forma de gato haz una tirada de interpretación por favor para ver cómo de guapos están los muñecos de nieve da igual van a estar guapísimos seguro pues tengo a ver un 10 y performance 8 18 están 18 yo diría que están mazo guapos igual igual el chat concurre y nos ponen unos cuantos mazo guapo yo pienso que 18 para un muñeco de nieve está canónicamente mazo guapo pero dirías que alguien te da dinero de los guapos que están no tan guapos no eso a partir de 20 igual están así de guapos no sé ahí está bueno como ha visto tirarse al puto dragón está no está feliz ahora y todos los demás entonces me estoy cagando en todo me estoy cagando en la mierda os dije que teníamos que actuar os dije que teníamos que matar a ese cabrón se ha ido como me vuelva me voy a cagar en todo pues ha dicho que va a haber unos días sí claro bueno eso dice ahora igual me vuelve igual estaba ahí ahora no está yo no sé qué conversación has tenido tú antes con Alilla pero a lo mejor deberías recordarla lo que diga Alilla mientras no pueda aletear más que un pollo me importa una mierda la verdad estás muy negativo Dorne para Marías siempre estoy negativo soy Dorne para Marías llevamos de viaje cuánto tiempo o sea cuándo he estado yo positivo ¿qué vais a hacer reuniros en la ciudadela en donde yo estoy ayudando a Rhaenan con lo que pueda vale vuelvo a volver a la posada podemos llamarlos y que vengan aquí o podemos ir a buscarlos yo quiero sabiendo que se ha ido esto voy a buscar a Tort y intentar desencajarlo del suelo mientras tú te vas a liberar a Tort yo me voy a poner el gremio de héroes a buscar a Clint vale ¿qué qué? que se va a buscar a Clint Eram mientras tanto Lady Turner habla contigo ha dicho que volverá en dos noches eso 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 nos da dos noches para prepararnos para combatirla si queréis combatir con ella y para evacuar la ciudad pero entonces eso nos hace nos hace perder dos días si queremos salvar Narley podemos ¿dónde podríamos acoger a toda esta gente? evacuamos la ciudad sacamos a toda la gente que quede viva enviamos los soldados al norte y dejamos la ciudad vacía son miles de personas no sé ni a dónde las enviaríamos a Wilton y si Narga nos ve la caravana Wilton está a punto de ser arrasada por una horda Goliath seguramente entonces ¿dónde? sacarle este yo yo ni siquiera soy de este país ¿dónde podríamos? Alia le pone una mano a Alia y Darnel en el hombro luego luego hablaremos de esto no está no está para respirar no está tiempo para que la gente descanse para que la gente se tranquilice para poder planear y mañana tomar decisiones no está tiempo para organizar una trampa si es lo que queremos hacer y resistir aquí no sé si un puñado de soldados van a causar van a hacer alguna diferencia en lo que viene del norte Nareleis es un buen fuerte se podría defender la idea era esa la idea esta mañana parece que hace un millón de años pero esta mañana estábamos hablando de que somos quizá la mayor guarnición cercana que podía que podía llegar a tiempo a Nareleis y defenderla pero pero ahora no sé qué no sé qué hacer vais acercando hacia la ciudadela contigo va el hermano del gobernador que es partidario de defender la ciudad si Horkliff cae Horkliff es la joya de Ordenia si Horkliff cae nadie nadie tendrá esperanza ya vale si no lo digo reviento estamos discutiendo si Horkliff pasa a la fase 1 joder 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 mientras tanto Saria con tiempo con tiempo y tranquilidad puedes sacar a Tord sin problema Tord está muy mal apenas se mueve puedo arrastrarlo puedo cogerlo llevarlo hasta donde Aliyah y Satary Aliyah y Satary quedan lejos queda más cerca igual tu cervecería si quieres meterle en la camita un momento o el gremio también el gremio está más cerca igual lo llevo al gremio primero allí va a estar más que la gente lo vaya cuidando y voy a buscar ayuda a Satary a ver si tiene alguna poción o Aliyah o lo que sea vale Dirk te ayuda a arrastrar el cuerpo de Tord que prácticamente se queda dentro de la de la concha y no se mueve no te preocupes es un gemido salir de dentro todo el rato seguirás haciendo esas cervezas ricas que haces cuando llegáis cuando llegáis al gremio las puertas se han abierto y la gente está tímidamente saliendo gente que vuelve a su casa que la ha pillado en la calle todo esto en las fiestas y se han ocultado en el gremio en vez de volver a entrar volver a casa la gente intenta mirar mirar la plaza miran buscar entre los cadáveres sus seres queridos inmediatamente en este tiempo que ha estado tú fuera la gente le ha cogido mucho cariño a Tord inmediatamente lo meten le llevan hacia la gran chimenea de la sala principal del gremio son 6 metros ininterrumpidos de una chimenea que casi siempre está encendida le ponen allí le empiezan a tapar la gente lo cuida muy bien Durk se queda por allí Erohan tú y el resto llegáis con el equipo barracones los barracones los soldados están como desorientados y cuando ven llegar a Lord Gis joder el nombre de este señor lo que me está resistiendo hoy Gilster cuando llega a Dolor Gilster se van a Vael en busca de guía y él a su vez parece completamente perdido parece más preocupado por sus sobrinos que por otra cosa intenta huir todo es un poco gaótico todavía ¿qué queréis hacer? yo quiero ir a buscar a Mako Mako por cierto te habrás cruzado con él te habrás cruzado conmigo porque vamos en dirección contraria Mako cuando llegas al gremio Clint no está y nadie puede garantizarte nada respecto Clint veo a Thor ves a Thor junto a la chimenea le voy a hacer un cura de heridas de nivel 1 vale que no son 5 y 5 10 vale inmediatamente oís un suspiro de alivio la cabeza sale te mira el mismo ojo que antes habían visto Erohan y Sharia eres el nuevo amigo de Freya bueno sí gracias por esto eres buena persona lo de que soy amigo de Freya te voy a dar la razón pero lo de que soy buena persona es discutible no habrás visto no habrás visto a Clint ¿verdad? llegó hace unos días a la ciudad es un señor mayor hace instrumentos musicales lo siento me hirieron en el primer momento prácticamente vale no te preocupes tú descansa y si necesitas algo pues seguro que esta gente tan amable te lo dará gracias amigo de Freya me voy a seguir preguntándole a la gente a ver si alguien ha visto algo y de paso voy a estar echándole un ojo a lo que viene siendo el gremio de héroes porque Maco se quiere quedar el gremio de héroes para él el gremio es un edificio grande el gremio cómodamente tiene espacio para 10 aventureros patrocinados por la ciudad y 2 o 3 sirvientes vale con habitaciones a todo trapo y sin problema es un pequeño palacio dentro de la ciudad quizá podría competir en espacio total con la torre del gobernador es un salón inicial enorme que tiene una mesa de madera en la que está tallado todo el mapa de Ordenia con todas las ondulaciones del terreno y todo tiene esa chimenea enorme tiene una pequeña biblioteca dormitorios es un sitio muy guapo hubiera estado genial en fin respecto a Clint haz una tirada de investigación por favor investigación investigación no encuentras a nadie que te sepa decir nada de Clint porque no mucha gente lo conocía todavía pero encuentras a Clint ¿encuentra a Clint? sí junto a los Barstead Boys no no eso es prueba eso es prueba había Clint había estado reparando instrumentos trabajando con ellos ofreciéndose para para ayudarles y les pilló todo juntos esto es los Barstead Boys o sea lo que más os duele son Real Vir el Folla Ogros y los Barstead Boys ¿no? vale entendido vale tengo una pregunta importante los instrumentos musicales de los Barstead Boys tienen pinta de caros los instrumentos los instrumentos musicales de los Barstead Boys tienen pinta de estar destrozados ¿no les ha quedado nada? por el impulso sí o sea están por todas partes vale las partes están por todas partes o los instrumentos solo todo ello sí o sea todo está por todas partes sí vale hay mucho hay si quieres hacerte una una coño lo que un instrumento precursor de la guitarra de los Bardos la U gracias si quieres hacerte un Laud puedes ponerte a recoger astillas si quieres ¿había suficientes materiales para hacer un Lira Arco? no la Lira por un lado y el Arco por otro ahora puedes juntarlos me voy a me voy a acercar a Clint voy a pasar voy a pasar la mano por su cuello para descongelarlo y me voy a quedar y me voy a quedar su pañuelo vale y me lo voy a poner yo al cuello vale y ya me voy a una de las y ya me voy a una de las habitaciones a estar yo solo vale mientras tanto en la Ciudadela hay un poco de caos y os estáis asentando hay gente pensando en utilizar los barracones como centro neurálgico para las autoridades supervivientes de la masacre hay gente que dice que deberíamos reclamar la torre porque es un símbolo de no sé cuántos en la zona de la Ciudadela y los barracones el grupo en el que estás tú a ver la única constante es la falta de liderazgo y Ledi Tarner Ledi Tarner los insiste en que en una inspección así probablemente el rey sería partidario de que Xarax fuera temporalmente dirigida gobernadora de Orngrif Xarax no es una niña es una chiquilla de 14 años pero entonces el plan que pintamos nosotros en todo ese plan ahí está o sea si será cuestión suya del Ledi Tarner recurre a vosotros pero lo vital el plan de liderazgo perdón que se me ha olvidado antes después de estar con Tori y dejarlo me voy a buscar a Lothian y taparlo intentar darle o llevarlo a algún sitio la mayor parte de sus restos están todavía congelados hay algo curioso ¿quién de aquí sabe de dragones? Rae ¿verdad? Rae sabe cosas de dragones voy a pediros a los tres que podríais tener cierto cierto background al respecto que hagáis una tirada de investigación por favor de investigación uy eso es muy bueno porque de investigación sumo uno de cuatro tú sin embargo Rae en desventaja bueno tiene sentido no estás no estás en la zona en la que has estado Marga vale no no si no digo lo digo que te ven simplemente 16 destination is hostia vale un 11 a un 13 Saria vas a vas a vas a intentar darle lo más vas a intentar darle lo más lo más parecido a una despedida digna al Ocean este druida que trabajaba para Royce que os ha traído aquí que os ha hecho varios favores seguidos pero no puedes porque su cuerpo está bajo el hielo parece que el aliento de Marga ha empezado a crear pistas de hielo alrededor del es locianonais un hielo que no parece derretirse a medida que pasan los minutos y miras a tu alrededor de pronto y ves como el hielo tiende a estar a ser más espeso a medida que te alejas del centro de donde estaba el árbol levantas la vista del ocio y miras a tu alrededor esta hija de puta se está haciendo un nido quiero decirlo tal cual dilo dilo con tu voz para esta hija de puta se está haciendo un nido lo digo en voz alta 40 personas que pasaban por allí hacen menos mal que no estaba bebiendo sin aristotocif que pan del público digo mientras tanto si nadie lo evita el internet está el internet está hablando con sarx yo voy a estar cuando veo que se está agobiando me voy a ir yo también vamos para allá hola buena cuando llegáis hay que tomar alguna decisión sarx entiendo que es un momento muy difícil disculpad estoy intentando hablar con lady nazari lady nazari tú estás interesada ahora mismo en hablar sarx tiene la mirada perdida están todos muertos esto no este no era mi destino mi destino era ocupar el lugar del tío ilster no siempre podemos escoger nuestro destino de todas formas te voy a volver a hacer la pregunta ¿quieres ahora mismo enfrentarte a esta conversación? mirar hacia arriba hacia la torre mirar la ciudad a su alrededor no pero creo que mi padre me diría que es lo que debo hacer ahora vale pues la gente cuenta con nuestro apoyo para ayudarte en lo que necesites Lady Turner le dice sabes sarax que tengo la autoridad del rey en esta en esta ciudad si lo aceptas hasta que podamos decidir algo nuevo puedes ser la nueva gobernadora y creo que esta gente te necesita se les baja la cabeza se quita una lágrima asiento y sin más Lady Turner asiento también le agarra de la mano se va a aprieta y se marchan al interior de de los barracones Saria ¿están allí está Aliyah también con ellas? Aliyah anda por ahí Aliyah anda por allí porque voy a voy a buscarla Aliyah agradece que llegues porque no no tiene un lugar ahora en la ciudad está perdida nadie nadie se dirige a ella nadie Aliyah ¿has visto eso? esta hija de puta está intentando hacerse un nido date hay que hacer algo ahora estáis a 300 400 metros es complicado ¿vale? amiga date cuenta amiga date cuenta estoy señalando nido aquí por favor que alguien describa esto esta hija de puta se está haciendo dando un portazo la gafas de sola al suelo así pequeño paréntesis lo que quería es entrar pegando la puerta así esta hija de puta escuchadme todos tengo una declaración importante que hacer y cortar y cortar el momento super épico de la garaña me ha parecido demasiado fuerte voy a enfrentarme a mi miedo y aceptar mi de esta hija de puta aria te dice un nido entonces esto es muy malo Saria esto es muy malo todavía peor vamos a tener que decidir entre perder Horncliffe o perder Gnarley creo que está claro ¿no? porque porque si nos intentamos defender Horncliffe con los soldados los soldados no llegan a tiempo a Gnarley correcto Gnarley yo creo que está ya perdida creo que acaban de nombrar a una adolescente gobernadora supongo que esta noche o mañana tendremos una reunión una asamblea de todos nos pondremos al día de la situación realmente y decidiremos algo pero pero no podemos dejar que la ciudad caiga en manos de una dragona aria está menospreciando a una a una niña ¿estás ahí? ¿no estás preguntando a mí? ¿no estás preguntando a ella? yo estoy ahí yo puedo estar ahí ¿puedes estar por ahí? no sabes de lo que es capaz esa niña ¿cuántas niñas de 13 años conoces que sean capaces de gestionar algo como esto? elegir entre la muerte de tus con vecinos o las de media ordenia nadie está preparado para esto bueno estamos nosotros aquí intentaremos ayudar en lo máximo posible exactamente intentaremos tomar las mejores decisiones con tu ayuda no sé qué idea tienes tú ya que tan preparada pareces yo estoy más perdida que nadie pero si me dan a elegir creo que defender esta ciudad es lo más importante para mí pero tú conoces la fuerza de trabajar me parece correcto no soy yo la que ha menospreciado la sabiduría o la templanza de una niña no menosprecio la templanza de nadie digo que no hay solución buena en eso estamos de acuerdo no la hay hagamos lo que hagamos o a morir gente ¿dónde está Marco por cierto? ¿siguió haciendo muñecos de nieve? ¿gatos de nieve? no, no 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 sabéis dónde está hace un rato que no lo veis ¿lo has preguntado tú como máster o lo has preguntado no lo has preguntado a Lilla perdón que estaba un poco localizando a todo el mundo y tenía a todos localizados menos a no sé a Marco no sé dónde está ahora Marco antes estaba haciendo gatos de de nieve quizá no deberíais estar solos ninguno deberíamos esta noche hay mucho que decidir mucho que luchar y esto no ha hecho más que empezar me estás poniendo súper nerviosa voy a buscar a Marco me voy a buscar a Marco yo voy a buscar a Rae vale si nadie está solo yo con quién coño estoy si vas a buscar a Rae Alia va contigo vale yo me voy otra vez a la plaza a inspeccionar lo mejor posible el puto nido vale es un poco lo que quería hablar a Lilla con Rae te lo adelanto vale quería ver si como estáis interesados en zapar voy a dar por supuesto que como le he dicho lo del nido igual me diría ella vamos a hablar con Rae a ver si hay alguna posibilidad de inspección que hay debajo del árbol no he dicho nada y me voy con ellos a buscar a Rae Rae está haciendo un montón de diseños y planos ahora mismo de ideas en el suelo y descartando algunas haciendo otras y redibujando una y otra vez mientras están murmurando todo el rato en una esquina básicamente no 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 pasa algo Rae antes dijiste que eres que eras zapadora la dragona después de terminar de escarbar se ha llevado algo y me gustaría inspeccionar el lugar de donde lo ha sacado puedo echar un vistazo por la mañana temprano o quieres ir ahora ahora no hay problema cuanto más pienso en esta solución menos me está gustando la perspectiva de contarle al pueblo que hay que tirar una torre y probablemente la mitad de la fortaleza sobre el dragón hay alguna manera de usar su nido como trampa el problema es que estamos hablando de una plaza y no hay nada o sea podríamos intentar hacer que se hundiese ella pero podríamos intentar si se ha dejado algo que le importase en el nido o si sabéis de algo que esté interesada en conseguir podríamos utilizarlo de cebo para que viniera hasta aquí miro a Sharia lo que me ha parecido es que ha vuelto a tapar el agujero que había hecho y lo que ha buscado es una pieza de la armadura de Beriel a lo mejor le interesa conseguir otra vale de dónde sacamos otra pieza de la armadura de ese señor del señor tengo yo un cinturón y no me importaría sacrificarme por esta ciudad si lo queréis utilizar vamos a no sacrificarte pero Saria has oído mira tenemos una cosa que utilizamos a veces en la jerga militar una formación la llamamos cebo vivo a veces ponemos un cebo no sé a qué te refieres no mira te lo explico por favor tienes hambre que eres carne cruda para comer dos días después se salía bailando en mitad de la ciudad no pero tengo una idea y creo que si Mako nos ayudase podríamos conseguirlo porque tengo un plan veréis el plan es el siguiente ¿veis todo todo este suelo? ajá y si lo convertimos en dos días en un puñetero agujero enorme menos un punto en el centro donde está Saria tapamos todo alrededor y cuando el dragón se pose ¿podemos hacer ese agujero en dos días? si no nos importa el sufrimiento de toda la gente que va a tener que excavar como si no quedase un mañana probablemente con suficiencia de esclavos se puede conseguir muchas cosas creo que es buena idea lo que ha dicho Aliyah de investigar lo que hay y tal vez si abajo hay una estructura como la misma que había donde encontramos el el cinturón si pudiéramos debilitar eso de forma que sabiendo que se pose un dragón podría caerse si el problema es allí no tenemos nada podríamos colocar un montón de gente con arqueros alrededor pero probablemente acabarían todos muertos pero tenemos que usar es el factor sorpreso eso está claro si consiguiéramos si con un primer ataque ahí pudiéramos dejarle dejarla sin alas o por lo menos sin una de las alas que no pudiera volar tendría que arrastrarse caminar hasta Aliyah siente hay dos problemas con esa criatura que vuela y que echa un hielo preternatural horrible no alinearse delante de su boca no alinearse no alinearse es una formación que teníamos también estaba en esa no rejuntarse no morirse no morirse no hogarse también estaba muy bien no separarse no se da igual porque como no tenemos clérigo no se va a hacer no funciona muy bien sin clérigo pero bueno pero si pudiéramos tener una trampa allí primero y conseguir que perdiese un ala o por lo menos la membrana de una de las alas si no vuela lo suficientemente bien podemos luego atraerla corriendo tendría que ser alguien que corrisse mucho y que estuviese dispuesto a correr por todas las calles con un dragón detrás hasta aquí por favor y que llevase un cinturón por favor y que llevase un cinturón y entonces que vengas corriendo hasta aquí y entonces creo que el más indicado sería Dorn probable a ver la cara de Dorn es decir ¿quieres que alguien haga de cebo y corra delante de un dragón? esto me cuesta mejores planes pero personalmente no me fío de Dorn para que no salga corriendo ¿por qué no sigues en el ejército después de ver esto? wow de shade no no encajaba a mí en el gran juego con honores he ido a la mayor y creo que me he perdido todo ¿qué? serví mis años de servicio militar y luego me dediqué a otras cosas no se me dan muy bien señor pero el problema de esto es que estamos hablando de una criatura de 10 metros que escupe hielo vuela y que si hubiera lo que entiendo disculpa disculpa mis maneras no han sido las más adecuadas es verdad perdóname voy a suponer que esto es una tormenta de ideas y que todos vamos a intentar buscar un plan y este es uno de ellos no me he expresado adecuadamente lo siento perdóname no no pero no tiene por qué ser una persona real alguien te da un codazo un codazo saria por eso necesitas a Mako exactamente una ilusión sería una forma muy muy buena de traer a alguien no tiene que ser real yo creo que tras un rato que estáis charlando sale de los barracones sale salen Erin Turner y y Sarax un segundo de silencio por favor todos los guardias bajan la voz las personalidades que están por allí todos vosotros esta noche en los barracones haremos una reunión y todos podremos ponernos al día y decidir en en comunidad que que queremos hacer a los guardias os pido por favor que controleis a la población temporalmente que nadie intente evacuar la ciudad si no es en un esfuerzo coordinado y los demás os espero en unas horas en en los barracones gracias y vuelven y vuelven ¿dónde está Maco? yo estaba buscando a Maco no sé si lo he encontrado ¿he encontrado a Maco? no lo sé ¿dónde has buscado? en sitios en sitios donde hay cosas en sitios donde hay gatos y gente no sobre todo cosas cosas valiosas cosas que brillen cosas que no estén congeladas cosas no parece haber rastro de Maco yo también pregunto ¿dónde estoy yo? en serio tú estarías por allí estás un poco pasando estás pasando un poco de todo yo por lo que me has explicado parece que te has enfadado bastante cuando el dragón se ha pirado y la zona en la que estabas es en la ciudadela y yo me he imaginado que no quieres decir nada que estabas por ahí de mal humor con cara de pocos amigos para que no te molesten como me gusta que comprendas también a mi persona joder sí señor es lo que vi que cae pero si tienes acceso a los guardias al al capitán de la guardia a todos estos menos Maco etcétera no que te espero ahora que por cierto Gillister está sentado en una hoguera llorando solo pero tiene una cartera así echada no o sea que no encuentro a Maco eh no lo puedo llamar no Maco sí Maco coges coges la bolsa de comida y la mueves a ver si viene vale pues he ido hacia arriba pues ahora voy a ir hacia abajo hacia abajo 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 ahí abajo abajo de que es una ciudad funciona horizontalmente no verticalmente no pero no estamos en la ciudadela no Maco no está en la ciudadela Maco se fue hace horas ¿de dónde estoy? no sé Maco se fue hace horas a buscar a alguien que no sabéis quién es y cuando me he dicho que le buscabas pensaba que debes a buscarlo por la ciudad no 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 yo me quedo en la ciudadela vale pues que alguien me saque de mi error y me diga que es que Maco no está ahí te ven te ven buscando Maco Maco y alguien te dice Maco es el gato el gato se fue o sea exacto exacto vivo en la parísima vale pues voy a volver con el grupo en este punto es cuando hacemos que Sharia salga corriendo con el dragón detrás Freya ¿qué qué 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 qué? es un plan es un plan estamos estudiando todavía ¿ah? tortitas de dragón en tres días eso suena bien va a dormir estoy un poco estresada la noche va cayendo y Lady Turner sale de uno de los barracones al rato se acerca a vosotros más o menos en corro Maco ha vuelto no ha vuelto entiendo sí han pasado dos o tres horas después digamos sí pero no está con el resto del grupo estoy apartado Maco está por ahí dándole patadas a la nieve eh estoy que no que no quiero que me vean y no quiero que me hable y que no quiero que me hable nadie si hace falta que me hagáis visible para que no me para que no me molesten vale 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 Lady Turner eso se acerca eh la gobernadora está preparada para nosotros si pueden ir pasando eh Gilsters entra eh algunos de los grandes comerciantes de la ciudad están por allí eh algunos de los warriors más destacados y cuando vosotros vais a entrar eh eso se acerca Lady Lady Turner y se dice esto creo que esto les pertenece y nos da una bolsa de monedas de oro vale pues ¿de cuántas monedas de oro? de 4.000 monedas de oro madre mía ¿y a quién se las ha dado? a mí a Freya pues vaya mierda esos son cero monedas esos son cero monedas de oro dinero perdido ya esos dinero perdido ya no necesitáis como idea loca ¿y si este dinero? no Marco dice no 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 ahora es el el que pega a la puerta y dice esta hija de puta va a donar mi dinero devolverle el dinero a mi ciudad no pero con tu parte con tu parte haz lo que quieras vale me parece que es lo justo vale 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 pero mi parte y la de Rae que va para mi yo la parte de Rae se la doy a Rae y Rae luego con su parte que pague las deudas que considere que tiene que pagar me parece justo vale vale y mientras empecéis a esto ha sido más tenso que todo lo del dragón o sea esto ha sido y mientras empecéis a contar monedas y entrar en los barracones que han que han preparado apartando todas las todos los muebles para dejar un espacio central en el que han puesto una pequeña zona improvisada lo vamos a dejar por hoy si os parece vale y una división guapa de 4.000 entre 6 sí está bien bueno podéis darle también una parte a Lilla que literalmente fue la que estuvo jodida es gracioso porque no tengo ni idea de cuánto puede ser eso 666 666 666 periodo casualidad no lo creo a Lilla perdona pero a Lilla es lo que trajimos para que nos diera la recompensa lo no ha dicho lo entiendo 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 perdonar pero el abrigo el abrigo de Marco es 6,666666 periodo o sea lo que trajimos wow el trofeo Marco está enfadado la prueba wow y está triste más de un yo también yo entiendo que Marco esté muy triste por la muerte de Rallmir porque no nadie lo lleva bien nadie lo lleva bien nadie nos ha contado sus mejores anécdotas sus mejores anécdotas por cierto antes de que nos vayamos voy a preguntar por Tort a los que han venido vale te cuentan que Tort estaba calentito y recuperándose en el gremio vale y por Turk lo he curado y Saria muchas gracias le doy un abrazo muy fuerte a Saria perdón yo inciso me he pasado me he pasado de borde al principio de la partida no 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 yo creo que estaba claro que Dorn iba saco a por el dragón en plan inconsciente y era obvio a mi me ha parecido muy nada ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? yo no yo tenía la duda Aitor no se está mandando señales de que se ha hecho un personaje nuevo y que va a ir a tirarse de cara contra el dragón eso es lo que haces tú Mario eso es lo que haces tú yo no he matado a ninguno de mis personajes ojo no voy a mentir no voy a mentir estaba pensando que si estaba pensando que si mono permitía y me iba de cara con el dragón podría tener un final así épico guau yo te hubiera dejado ir donde quisieses en dragones y más mortes pero sigo vivo sigo vivo aquí sigo dorm y se estiraba y os podíais tenía un mapa preparado para que os metierais con el dragón a sac sobre todo tenía pensado por don pero pero podía haber sido yo yo quería usar mi magia nueva con el dragón y también tenía y también tenía preparada la tarjeta de la diadema por si la conseguíais está súper guapa yo quería yo quería usar mi magia nueva con el dragón y ahora nos voy a decir cuál es bueno paciencia paciencia pero vamos a ver quién está enfadado Maco o tú yo dos bueno pues muchas gracias a toda la gente que nos ha visto esta noche que ha sido un montón creo el día que más hemos tenido muchísimas gracias el lunes que viene vuelve Memorias de Dereya mañana vuelve los recios de Rufio la campaña que nos dirige que nos dirige Mario no sabemos qué va a pasar mañana literalmente Mario vamos unas cuantas sesiones hasta que no decidáis y en estos días anunciaremos una movida nueva hay movidas nuevas en el escrito crítico amigos uy por ahí bailan por ahí arriba del todo bailan así que la mitad de éxito crítico no lo sabe avisaremos no solo lo sabe muy poquito éxito crítico todo esto pero creemos que es posible que la familia crezca ya veremos veremos yo vivo en la parrísima mientras tanto como todos me parece muchas gracias a todos lavar las manos y las mascarilla os queremos un montón cubriendo la nariz y la boca os queremos un montón y nos vemos la semana que viene muchas gracias bye chao 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 chao